Los hermanos que eran protestantes y que han vuelto a la iglesia y hoy lo vamos a recibir en la iglesia, vamos a confesar, lo vamos a recibir en la iglesia, en la misa, porque al salirse de la iglesia cometieron un pecado mortal que se llama apostasía. Y hoy lo vamos a recibir de nuevo. Pónganse de pie para darle la bienvenida también. Un aplauso para ellos, hermanos. Están volviendo a la iglesia católica y hoy lo vamos a recibir con mucha alegría, con mucho amor, en la santa misa. Y hoy lo vamos a recibir. Querido hermano, ayer se dio cuenta de cómo trabajo yo. Siendo sincero, no me gustó cómo ayer intervino. Yo había preguntado si había alguien y si querían hablar y usted no dijo nada. Pero hoy creo que va a ser distinto. Tengo fe de que hoy lo va a ser distinto. Porque al comienzo, pues, comenzó a gritar allí. Y a mí no me parece bien, pero lo respeté. Y le pasé el micrófono y después entabamos una conversación bonita. Hoy creo que el ser humano puede corregir los errores y puede hacer las cosas mejor. Hoy creo que usted lo puede hacer mejor lo que tenga que decir. Lo puede decir. Pero como cristiano, como persona, sin alterarse, sin ofender, sino en un diálogo bonito. Porque esta gente que usted ve aquí son nuestros hermanos y vienen a edificarse. Y usted puede hacer motivo de edificación para ello y para mí. Y la idea es esa, que creemos en Dios y amamos a Dios. Y el mandamiento suyo y el mandamiento mío que Dios nos dio, amense los unos a los otros como yo lo sé amar. Entonces, veo que tienes buen corazón. Y por eso le doy la oportunidad otra vez de nuevo. Porque sé que ahí hay un buen corazón. Y sé que lo que hiciste ayer lo hiciste por el celo que siente, por defender lo que piensa, lo que crees. Y lo hace por amor a Dios y porque quiere hacer las cosas bien. Y eso para mí vale oro. Y como vale oro, con gusto, con amor, te doy la oportunidad hoy de que hables, que expreses. Pues, pero, como dice la Biblia, el hombre sabio sabe hablar y el hombre sabio sabe escuchar. Y yo sé que usted es un hombre sabio que va a saber hablar, pero también va a saber escuchar. Vamos a suponer, usted va, yo estoy hablando, hay algo que usted no le gusta, usted lo escribe. Lo escribe, pero no me interrumpe. Lo escribe y después dice, mire, no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, y da su fundamento y lo entendemos. No ha pasado nada. Para eso estamos aquí. Sí, pero sí es necesario que el pueblo crezca, se edifique en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y no solamente en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Nosotros somos católicos. Ustedes de otro grupo, de otra nominación. Bueno, llámese como se llame, pero nosotros no conocemos su nominación. Yo vengo de Venezuela, yo no lo conozco, ni a usted, ni su nominación. Yo necesito conocerlo a usted, conocer su grupo. La gente también. Lo bonito es que usted, pues, se presente, ¿cómo se llama? Ayer dijo su nombre, pero no dijo si era pastor, no era pastor, no sé qué grupo pertenecía. Usted vio ayer el encuentro con el hermano que quisimos tener a sus ojos. Se mostró que estos hermanos no actuaron como verdaderos cristianos, a sus ojos. Usted vio cómo me insultó. ¿Y cómo se fue? Y no quiso escucharme. Usted ya lo perdonó. Lo he perdonado de corazón. Sí, señor. Sí, ya lo bendije. Yo lo bendije y ya le perdoné y no hay ningún problema. Simplemente porque yo soy cristiano y creo en el Evangelio. Creo en el Evangelio. No creo usted que yo solamente leo la Biblia, pero no creo en ella. Yo leo la Biblia y creo en ella. Entonces, este... Pero lo que no quiero es que usted dé una mala imagen, igual que este hermano ayer. porque me impresionó. Cualquier persona que diga, vea este debate de ayer, puede decir, ¿qué clase de cristiano es ese? ¿Qué clase de cristiano? ¿De qué Evangelio está hablando? El Evangelio de Cristo, todo lo conocemos. Yo, entonces, espero que usted también sea capaz de practicar el Evangelio, como nosotros tratamos de hacerlo, de exponer el Evangelio, como nosotros tratamos de hacerlo. Y eso será una riqueza para el mundo entero, porque esto no... da esa vez que lo están viendo en el mundo entero. Entonces, será una riqueza para el mundo entero. Si se porta mal, el mundo entero lo va a ver. Si se porta bien, el mundo entero lo va a ver. Va a tener la oportunidad de exponer su doctrina, su enseñanza a la gente. Lo que le dije a ellos ayer, se lo digo yo hoy a usted. A usted lo amamos y lo respetamos. Es Dios de Dios. Es una criatura, es una persona, merece respeto. Y por eso le doy la oportunidad. ¿Verdad? Pero vamos a hablar cosas de la fe, cosas del Evangelio. Usted debe identificarse como evangélico, como cristiano, no porque cargue una Biblia en la mano, ni porque me diga yo soy cristiano. En el actuar y en el hablar. Así se identifica el cristiano. De modo que yo no quisiera que usted me hablara aquí una hora, dos horas, tres horas, pero palabras suyas de usted, porque no me interesa. Y esta gente vino de tan lejos. Para escucharlo a usted, hablar tres horas, dos horas, una hora, palabras suyas de usted, a ellos tampoco le interesa. ¿Sabe qué le interesa a ellos? Escuchar hablar de la Palabra de Dios. Me gustaría que le hable con capítulos, con versículos. Me gustaría. Ayer usted habló de todo lo que usted dijo aquí, de esto, de aquello, todo. Hoy lo que usted, a ver, como es la exigencia o la petición, la exhortación que yo le hago, es que todo lo que me hable, me lo demuestre con la Biblia, me lo compre con la Biblia. Porque eres cristiano, eres evangélico. Si eres cristiano evangélico, y no me lo compre con el Evangelio, con la Biblia, eres evangélico de puro bla, 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 bla. Y no me interesa. A mí me interesa que me lo compre con el Evangelio, porque yo también soy evangélico, yo también creo en el Evangelio, y conozco el Evangelio, y se lo voy a comprobar con el Evangelio. Quisiera que usted estuviera presente eso, de fundamentar sus cosas en la Biblia. Si no, el mundo entero se va a dar cuenta que usted es un evangélico de puro bla, bla, pero que no es un evangélico, porque estudia el Evangelio, porque escudriña la Escritura, sino porque carga la Biblia debajo del brazo y se presenta. Soy evangélico. Y si no se presenta como evangélico, nadie se va a dar cuenta que es evangélico. Pero de eso no se trata. Además, vamos a tomar un tema. Vamos a tomar un tema, usted elige cuál es el tema que usted va a escoger. Yo no tengo problema. Escoge usted el tema, pero no me va a brincar de un tema a otro. Si usted me dice, escoge el tema de la imagen, escoge el tema de los santos, escoge el tema del único mediador, escoge el tema del bautismo, escoge el que usted quiera. Pero no me va a brincar de ese tema a otro, hasta que no hayamos comprobado con la Biblia quién tiene la verdad. Listo. Si la tiene usted, tiene la herramienta que es la Biblia. Si la tengo yo, tengo la herramienta que es la Biblia, el mundo tiene ojos para ver y tiene oídos para oír. Si usted dice una cosa, y no lo comprueba con la Biblia, el mundo lo va a respetar, pero no le va a creer, porque el mundo no es creyón. El que le cree al hombre es un creyón, el que le cree a la palabra es un creyente. Por tanto, tiene que demostrarlo allí. Si ama la verdad, puede ser que usted no esté de acuerdo en algo, pero si la Biblia lo dice, al menos, sienta un poquito de respeto por las Sagradas Escrituras. Y si la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, y yo lo respeto. Necesitamos dos árbitros. Dos árbitros, uno. Aquí hay uno. Necesitamos otro. Otro árbitro. Venga, venga, los dos para acá, suban acá. Suban para acá. Suban. Mientras llegan los árbitros, debo decirles cuál es la función de los árbitros. Primero, llevar el tiempo. Llevar el tiempo. Segundo, que las normas se cumplan. Y tercero, que ni él me falte el respeto a mí, ni que yo le falte el respeto a él. Que si él se pone en el respeto a mí, ahí están los árbitros. Y los árbitros verán si hacen o no hacen su trabajo. Pueden ponerse aquí, uno puede, uno aquí, otro ahí, aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Los árbitros van a estar pendientes, el tiempo, que no se salga del tema. Si se sale del tema, ahí para eso son los árbitros. Y luego, que ni él me insulte, ni yo lo insulto. Que si él me quiere decir a mí con la Biblia, léanme el capítulo y el versículo, y yo lo acepto. Pero que no use insultos como ayer. No. Ayer, me insultaron, me dijeron todo lo que quería, hasta de qué mal me iba a morir. Se metieron incluso hasta con mi patria, que no tiene culpa de nada. Pero, pero eso no es correcto. Y sin embargo, pues lo dejamos. Pero, para evitar eso, mejor tenemos los árbitros que estén pendientes de eso. Antes, yo quiero que se presente. ¿Cómo se llama? ¿A qué religión pertenece? Escuche bien. Escuche bien. ¿A qué religión pertenece? ¿Quién fundó su religión? Fecha. ¿Dónde? ¿Cómo se llamó? Y si fue Cristo que la fundó, me comprueba con la Biblia, ¿por qué su iglesia es la de Cristo? Ayer usted vio que los hermanos pentecostales no tuvieron una cita para demostrarnos que su iglesia era la de Cristo, que no ha comprobado que esa iglesia no es de Cristo. Como la suya sí es la de Cristo, entonces usted me tiene que demostrar y el mundo lo va a ver. El mundo quiere conocer cuál es la iglesia de Cristo. Si usted no lo muestra, se le respeta. Pero no queremos estar en una iglesia que fundó un hombre. Queremos estar en una iglesia que fundó Cristo. Y si tiene la iglesia, usted tiene la iglesia que fundó Cristo, usted me da pruebas bíblicas de que su iglesia es la de Cristo. Y como esa iglesia tiene dos mil años, usted me puede decir, bueno, históricamente, hace mil años estábamos en tal parte, él se llamaba el Pastor Julano, tenemos un templo en tal parte, y así no puede mostrar, porque es una historia, tiene dos mil años. Y no puede mostrar con la Biblia, y no puede comprobar con la historia, que la iglesia es la de Cristo. Y el mundo entero abra los oídos y abra los ojos, y verán, ustedes lo van a ver, a ver, que él no me puede comprobar, y se lo advierto antes, si él tiene la cita, me lo va a mostrar. Y que haría yo como mentiroso. Que él no me puede comprobar, ni con la Biblia, ni con la historia, que su iglesia es la de Cristo. No lo puede. Pero lo vamos a escuchar. Verá que va a hablar de una cosa, va a hablar de allí, para allí, para acá, pero donde Cristo funde su iglesia, y por qué él es su iglesia. No. Van a escuchar sus argumentos. Y entonces, después que él hable, pues yo hablo. Y podemos ver, pero está en alerta. No le estoy haciendo otra pregunta. Ayer, el Julano Pastor S. no respondió a mi pregunta. Mi pregunta es, y que la vez en la bien, ¿quién fundó su iglesia? ¿Cuándo la fundó? ¿Tiene fundamento bíblico que su iglesia es la de Cristo? ¿Tiene algún fundamento histórico que lo pueda reafirmar? Nos gustaría saberlo. ¿Cuánto tiempo tiene usted para mostrarnos a nosotros que su iglesia es la de Cristo? ¿Cuánto tiempo? ¿Le doy 20 minutos? Creo que es poco, a la diferencia que usted tiene. ¿Le quiere más? Sí, se puede. ¿Media hora? Poco. ¿Quiere más? Sí. ¿Cuánto quiere? Una hora. Una hora. Escucha algo. Escucha algo. Aquí están los árbitros. Aquí están los árbitros. Pero oígame bien. Le vamos a dar 40, dice el árbitro, 40 minutos. Está bien. Pero si usted en 40 minutos comienza a hablar de todo y no habla de la iglesia, ahí están los árbitros. Porque el pueblo va a escuchar y el pueblo no quiere escuchar palabras suyas de usted. Calabra es efusiva. Ni palabra. No, eso tampoco nos importa ni nos asusta. Nosotros no hacemos el día del trueno. Nosotros nos importa ver con la Biblia. A ver, que la gente vea y diga, mira, aquí está la Biblia, aquí está, aquí está. Si no lo hace con respeto y con amor, los árbitros lo van a cortar y no hay grosería. Si no, ya se lo advierto y el pueblo entero y el mundo entero sabe que es una norma que estamos colocando. Si vamos a hablar de la iglesia y de la iglesia, y si se me sale del tema, los árbitros tendrán que pararlo y no podrán llegar a los 40 minutos. Me explica con la Biblia el tema de la iglesia porque aquí no venimos a perder tiempo. Aquí venimos a escuchar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios. Y estamos sedientos de conocer su iglesia. Estamos sedientos de ver dónde dice la Biblia que Cristo fundó la iglesia de Él para ver si nos vamos con Él. Pero si no, que el mundo entero sepa que así como lo engañaron a Él, Él quiere engañar a la gente porque habla de la iglesia de Cristo, que es cristiano, lo que sea, pero no viene de Cristo. es bonito. Es bonito. Y miren que se lo advierto antes para que no digan que el Padre es malo o que el Padre es malo. Miren que se lo advierto de antemano. Tiene 40 minutos. Preséntese, ¿cómo se llama? ¿Si es pastor? Pastor. Si es oveja oveja. ¿Qué iglesia pertenece? ¿Quién fundó su iglesia? ¿En qué año? Me lo comprueba con la Biblia y me da un toque histórico donde ha estado en el año 500, en el año 1000, en el año 1500, donde ha estado. Démosle un fuerte aplauso, hermano. Buenas tardes, pueblo cristiano. Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Amén. Yo soy el evangelista Víctor Vera. Pertenezco a la congregación evangélica que Cristo viene. El fundador de la congregación de esta denominación, no me lo acuerdo. Jamás me preocupo de eso. Discúlpeme, sacerdote. Pero estoy aquí como representante, al igual que el sacerdote como el representante de Dios. Estamos aquí para edificar como Él lo dijo. A veces, cuando el Espíritu Santo viene en las personas, yo pienso que Él también, bueno, yo le admiro mucho porque tiene mucha facilidad del conocimiento de la Palabra de Dios y eso le favorece mucho a Él. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo viene y te habla, tú tienes que rápido acarrar el virome y el papel porque así se hizo la Escritura. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Cuando el Espíritu te dice una alabanza a Cristo, algo tú agarras lápido y papel y comienzas a escribir porque ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no busca denominaciones. ¿Verdad? Bueno, la Iglesia cristiana obedece exclusivamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quede claro eso. ¿Sí? Cuando van a decir y secta, piensen antes de decir secta a una congregación evangélica porque nosotros nosotros nos guiamos exclusivamente por el Evangelio de los cuatro Evangelios, Lucas, Mateo, Marco y Juan. nos angredimos eso. Ahora que el hecho que los pastores hacen sus, ¿verdad? Como también los sacerdotes hacen sus, ¿verdad? Eso ya ellos van a rendir cuenta, pero yo no voy a rendir cuenta por mi pastor. Yo no voy a rendir cuenta por lo que estoy diciendo y haciendo. Yo soy responsable por lo que estoy diciendo. Humanamente ustedes ya son mis jueces, pero espiritualmente no. Solo tengo un juez y se llama Jesucristo. A él sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera mirar la iglesia, yo no quiero herir a esta iglesia católica. No quiero decepcionarle a ustedes. Porque la palabra de Dios es espada de doble filo. Yo amo a ustedes, católicos. ¿Me entienden? El objetivo de Dios es edificar la iglesia. Sí. No importa cuál sea quien sea. Si ya me sepa testigo de goa, musulmanes, judíos, o católico, evangélico, ya no sé cómo sea, pero si dice el evangelio, si practica el evangelio, ese es de Cristo. Jesús dijo, yo tengo otra oveja, dijo. ¿Se acuerdan de esa parte bíblica? Yo tengo otro rebaño, le dijo. ¿Me entienden? Somos muchos. Dios no ama al mundo. Dios no murió solo por Israel. Dios murió por todos nosotros. ¿Me entienden? Y ahí está la Biblia, ahí está su palabra a merced de cada uno de nosotros, porque en cada texto él sabe lo que voy a decir, en cada texto del evangelio, el evangelio se refiere a una persona. Él sabe eso. La decisión que va a obedecer el mandamiento de Dios es esa persona. y a partir de ahí se le añade el resto, por añadiduría de la parte de los reinos de los cielos. Pero el evangelio habla prácticamente el evangelio a esa persona, a esa iglesia, a nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Y por los tales tenemos que escuchar su palabra. ¿Me puede ayudar, por favor? Quiero decirle, esto dice así, no es para destrucción, esto me dijo el Espíritu Santo de venir a salud, no es para destrucción, es para edificación al Espíritu de cada persona. Escuchen cómo usted es importante. Antes de venir, Dios me dijo, arrodíllate ahí, que quiero decirte algo, Víctor, me dice, que el Señor, no, yo voy a irme con todo con este sacerdote, yo le voy a irme, Víctor, tú quédate ahí, arrodíllate, me dijo. Y me dijo, me hizo escribir esto, escuchen. por eso dice Pablo, yo quiero hacer esto, pero ya no puedo más porque Cristo vive en mí, sí, si queremos, yo, ayer quise darle una vida para mí, pero no, no es así, así como dijo, es con amor, que se edifica la Nueva Jerusalén, es con paciencia, y ¿sabe qué? Tengo que amarle a él setenta veces siete. Si me veo, si me veo, si me veo, no me tiro, tengo que pelear, setenta veces siete, tengo que pelear. Bueno, me dijo, no es para destrucción, Víctor, es para edificación al espíritu de cada persona individualmente para así mejorar su relación con Dios, ya que eso es el objetivo de Jesucristo, que tengamos una relación directamente con Dios, que privilegio tienen ustedes y yo, y él, hablar con Dios directamente, así me dice el Espíritu Santo, tú puedes decirle a mi pueblo esto, Dios el Padre a través de la persona, puesto Señor Jesús Cristo, el medio y el mediador, y por medio de su Espíritu Santo, a él sea la gloria y la honra y en quien se encuentra la verdad, eso, eso hoy, antes de venir me mando a escribir, Dios le ama mucho. Apocalipsis 3, 14, por favor. Si es posible, de la Biblia Católica, me lea, quiero decir algo, quiero dar, sí, 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 es necesario, es por el mundo, yo no quiero jugar con la Palabra de Dios, no se puede, es prohibido, si se puede, no lo hagas, bueno, la Biblia Católica es duro, así, directo, mi hermano, no suaviza la cosa, te dice, blanco, blanco, negro, negro, o lo tomas, o lo dejas, así es la Biblia Católica, así, así está escrito, la Reina Valera, yo, ni si me regalan, no quiero. Al ángel, de la iglesia de la Odisea, al ángel, de la iglesia de la Odisea, su sinónimo es, sí, Odisea, ¿saben quién está ahí en esa iglesia? ¿Usted lo sabe? Te lo cuento, ahí está Católica, ahí está Testigo de Jehová, ahí está Musumán, ahí está toda la congregación, que no entendemos ni conocemos, ahí entra todo, puede terminar la lectura. Escribe, así habla el Amén, el Testigo Fiel y Verás, el principio de la creación de Dios, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío, o caliente, pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. por su obra lo conocen, es, ya terminó, sí, tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, pero no te das cuenta, de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego, y desnudo, y desnudo, te aconsejo, que me compres oro, acrisolado al fuego, para que te enriquezcas, vestidos blancos, para que te cubras, y no quede al descubierto, tu vergonzosa, desnudez, y un colirio, para que te eches en los ojos, y recobres la vista. Bueno, pues por favor, Hecho 2, 14, 21. A partir de ahora yo no hablo, el que habla de Dios, escuchen lo que dice, cada palabra, anote. Después de haber evangelizado, esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra, y de allí fueron a Iconio, y a Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos, y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas, para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia, les hacían designar presbíteros, y después de orar y ayunar, les encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia, y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge, y bajaron después a Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que acababan de realizar. A su llegada, reunieron a la iglesia, y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y como había abierto las puertas de la fe, a los pueblos paganos. Permanecieron allí, bastante tiempo con los discípulos. Ahora continuamos con Mateo 7, 21 al 23. Que sea la católica, por favor. Mateo 7. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les declararé, jamás os conocí. Apartados de mí, malhechores. Bueno. Permiso. Se nota que este es católico, un poco más nuevo, ¿verdad? ¿Me puede leer de esta Biblia el mismo versículo, por favor? Y conté que tiene la firma de un cardenal católico. Sí, por favor, hermanito. El que da agua a un sediento, dice, ¿verdad? Ese es bienaventurado, bendecido. Escucha, este ya tiene la salvación. No todo aquel que me dice, oh, Señor, Señor, entrará por eso en el reino de los cielos, escuche, por favor. Si no, el que hace la voluntad de mi Padre, de ese es el que entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día del juicio, Señor, Señor, pues no hemos nosotros profetizado en tu nombre, y lanzado en tu nombre los demonios, y hecho muchos milagros en tu nombre, más entonces yo les protestaré. Retrocede, chiquitito, el secasé y vuelve a repetir, por favor. Más entonces yo les protestaré. Qué palabra, sí. Yo les protestaré. O sea que en esta Biblia que tengo yo, Jesucristo es el primer protestante. Repite, por favor. Es inédito. Algo inédito, escuche. Más entonces yo les protestaré. Pero antes dice, el que hace la voluntad de... El que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Ahí está. Son dos palabras importantísimas. Si no quiere que Jesús proteste en contra de ti, o te ignore. Entonces, pórtate bien. Sí. Obedece a los mandamientos. Y serás salvo. Continúo. Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Tres días más tarde, se celebraba una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Escuchen, ¿qué le respondió Jesús a su madre? No le dijo, mamá, es donde la diputada, o mamá, es donde la diputada, o mamá, ¿qué a vos no te importa? No le dijo, le dijo, mujer, ¿sabe por qué? No saben. ¿Usted sabe por qué? Porque en Génesis 3.15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. El diablo es enemigo de la mujer, y la mujer es María. Es correcto eso. Pero yo voy a añadir algo. ¿Sabe qué voy a añadir a esto que dice Jesús? ¿Por qué le trató así a su madre? Porque él era el hijo de Dios vivo. Él vino a honrar y a hacer la voluntad de Dios, y no de su madre María. Pero como él es un hijo obediente, y como no tiene, y como él es ejemplo, tiene que honrar, entonces el mandamiento que Dios dice, honra a tu padre, a tu madre, y añadiré bendiciones y larga vida en la tierra. Entonces, él se cayó y se hizo el primer milagro. ¿Me entiendes? Pero Jesús, María, ¿qué hizo después? ¿Para que se produzca el milagro? Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Permiso. ¿Saben quién eran los sirvientes? Eran los discípulos. No la persona invitada, eran los discípulos de Jesucristo. Y se fue María, nuestra madre, a decirle a ellos, vayan y hagan todo lo que él... Hagan lo que él les diga. Hoy, tu madre, mi madre, espiritual, nos pide que hagamos todo lo que nuestro Señor, Jesucristo, nos pide. ayúdenme sacerdote, donde dice, mi madre, mis hermanos, son aquellos que escuchan la Palabra de Dios. ¿En qué capítulo está? Puede, por favor. Creo que vamos a ser los inmortales, y nos unimos. Gracias. Y dando una mirada a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, veis aquí a mi madre y a mis hermanos, porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, escuchen bien, ¿a dónde está esa voluntad de Dios? Ayer se tocó eso. ¿Dónde vamos a encontrar en qué pasaje bíblico está la voluntad de Dios? Y si vamos, hay mucho pasaje bíblico, pero hay uno, la verdadera, que es el mandamiento de Dios. Ese es una regla, no es una ley, es una regla, es un código que sin eso, vos rompés esa regla, ni con qué vas a enmendar esa regla, no se puede hacer, ¿me entiendes? La ley no se preocupe, puedes comer ya los chanchos, la víbora, todo lo que quieras comer, que eso ya se purificó todo en la sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Inclusive también se exterminó la idolatría. El Evangelio es puro y sano. Entonces, ¿dónde encontramos esa voluntad de Dios? Esos dos veinte. En este. Escuchen bien, Jesús le dijo, que eres mi hermano, que eres mi madre, que eres mi papá, mi tío, mi abuela, mi familia. Hacé la voluntad de mi padre, te dice, nunca se olvide de este. Yo no sé si mañana ustedes volverán a escucharme, pero la Biblia es lo que escucharán, ¿me entienden? Esta Biblia es inagotable, es agua en abundancia, es vida eterna. Y mucho tiempo Satanás quiso, pero no Dios usó, yo, 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 que Dios usó para unificar a todas las escrituras en un solo rollo. Bendito sea ese sacerdote. Enseguida pronunció el Señor todas estas palabras. Yo soy. Permiso. Necesito. Siervo de Dios. Que. Viste que tiene un número. Léanme los números, pero pausadamente, por favor. Sí, el primer número. Enseguida pronunció el Señor todas estas palabras. Versículo 2. Yo soy el Señor Dios tuyo. Que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Permiso. Hay dos palabras importantísimas. Como dice de la casa de la esclavitud. Sí. Eso refiere. Que eso sucedió. Lo sacó. Ustedes saben. El mundo sabe. Inclusive. Te vas vos. Te vas en este momento en Egipto. Egipto. Vos, cristiano. ¿Me entiendes? Egipto. Egipto. ¿Dónde está la abominación? Los ídolos y los dioses paganos. Ahí Dios se glorificó. Y Egipto. Ahora son cristianos. Roma. Está a punto de ser cristiano. No harás. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. Escuchen. ¿Quién está arriba? Dios. ¿Te prohíbe que lo haga? Prohibido. La imagen de Jesús para mí es Dios. Yo no sé para usted, pero para mí es Dios. Se me prohíbe que haga la imagen de Cristo Jesús. Porque Él está en el cielo ahora. Y de ahí vendrá a jugar a los vivos y a los muertos. Amén. 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 Es nuestra doctrina. Es nuestra doctrina. Vamos a dejar el tiempo un rato. Porque usted, hermano, tenía que presentar su iglesia, ¿verdad? Tiempo en dos iglesias, su doctrina. ¿Verdad? Lo expliqué. Usted no entendió lo que le dije. Le pedí disculpa, que yo no me acuerdo. Yo entendí. Pero ahora ya está dando una ya exhortación, ¿dónde toque? Mira, yo estoy diciendo lo que está escrito. Ahora, si usted quiere cortar eso, yo me voy. En el nombre de Jesús, me voy. No, no se trata de eso, no se trata de eso, no se trata de eso. No se trata de eso, no se trata de eso, no se trata de eso. Si lo queremos escuchar, pero si usted quiere hablar del tema de las imágenes, entonces corte aquí y comenzamos el tema de las imágenes. ¿Me cae? ¿Me cae? O sea, porque que nosotros tenemos varios temas que tratar. Tenemos el tema de la iglesia. Tenemos el tema de las imágenes. Si a usted le interesa poner el tema de las imágenes, estamos dispuestos a escucharle. Pero no en el tema de la iglesia. El tema de la iglesia queremos ver que su iglesia es la de Cristo. Si usted dice, pues yo ahí llego hasta la iglesia, déme chance que yo quiero hablar de las imágenes de María, que esto no es correcto, se le da la oportunidad. Pero no en el tema de la iglesia. En el tema de la iglesia no, porque usted está hablando de María, y no nos interesa de María ahorita. No nos interesa de la iglesia, nos interesa el tema de la iglesia. Hermanos, sacerdote. Estamos hablando de edificación y de la verdad. Yo quiero escuchar tu verdad. Yo quiero escucharla que usted me diga. Usted está cortando mi tiempo. No, corte el tiempo. Está parado el tiempo. Sí. Ciertamente yo quiero escuchar la verdad. Y te lo he dicho, y te lo vuelvo a repetir. Sí te quiero escuchar. Pero que sea claro, y me diga. Vamos a hablar del tema de la iglesia, de las imágenes. Me encanta la idea. Si usted me dice, vamos a hablar del tema de las imágenes, yo le doy el tiempo que usted me diga. Luis, yo te sigo por tus redes. Yo sé todos los pleitos que tú tienes con los hermanos. ¿Pleito? ¿Esto es pleito? Sí. Ah. ¿Pero por qué? ¿Esto es pleito? No, conmigo yo no estoy pleitando contigo. Ah, entonces. Pero yo he visto y observado. Sí. Pero se ha visto cuando, cuando, se da cuenta que a usted lo estoy tratando de otra manera, porque usted está actuando de una manera agradable. Agradable, y no se da cuenta, no se da cuenta que usted es de buen corazón y lo estoy tratando de otra manera. Ah, entonces ellos te ofendieron, te insultaron entonces, en ese momento. Ah, entonces, ya. Entonces, observado, observado. Con todo el amor de mi corazón y con todo el respeto, cápteme la idea, cápteme la idea. Vamos a hablar del tema de la imagen, de la iglesia. Si usted me dice, no tengo más argumentos sobre la iglesia. Bueno, entonces. Mis argumentos están sobre los mandamientos, sobre las imágenes, sobre María. Bueno, bueno, yo le doy el tiempo a usted. Entiendo ese tema y entonces podemos dejar esto para un poquito más tarde. Entonces vamos a saltar eso. Correcto. Continuamos. 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 Bueno. Continuamos. Continuamos. Yo dije, Mateo 721, ¿qué se hace? Pero cuando... Entonces, ya se hace. Entonces, Juan 11, ya dije... Si puede leer, por favor. No sé yo lo que digo. Vuelvo a repetir. Es Jesús. Jesús. El verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo Único. En Él, todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de Él, dijo muy fuerte. De Él, yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí, ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés, hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo Único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. ¿Qué es el Juan 1.11? Bueno, ya pasemos nomás ya, entonces, porque no coincide. Tengo acá. Bueno, puede ser Juan 8.44.51. Sí, porque habla, pues, del mandamiento, y dice que aquel que enseña el mandamiento y no cumple, es un mentiroso, y dice, yo no escuché la palabra mentiroso. ¿Me entienden? Pero ustedes seguramente tienen, anoten. Sí, anoten ahí. Juan, capítulo 2, 1.11. Y vayan a su casa y lean. Ahora es Juan 8. No es primera de Juan, no es segunda de Juan, es Juan. El capítulo es 8 y el versículo 44 al 51. Vosotros sois hijos del diablo, y así queréis satisfacer los deseos de vuestro Padre. Él fue homicida desde el principio, y criado justo, no permaneció en la verdad. Y así no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla como quien es, por ser de suyo mentiroso, y padre de la mentira. A mí, empero, no me creéis, porque os digo la verdad. ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Pues, si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Quien es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no la escucháis, porque no sois de Dios. A esto respondieron los judíos, diciéndole, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús les respondió, Yo no estoy poseído del demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria, otro hay que la promueve, y él me vindicará. En verdad, en verdad os digo que quien observara mi doctrina, no morirá para siempre. Dijeron los judíos, ahora acabamos de conocer que estás poseído de algún demonio. Abraham murió, y murieron también los profetas. Y tú dices, ¿quién observara mi doctrina, no morirá eternamente? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y el que los profetas que asimismo murieron? Dijeron, ¿tú por quién te tienes? Respondió Jesús, Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria, diréis, No vale nada, pero es mi Padre el que me glorifica, aquel que decís vosotros, que es vuestro Dios. Vosotros, empero, no le habéis conocido, yo sí que le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería como vosotros, un mentiroso. Pero le conozco bien, y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, ardió en deseos de ver este día mío. Viole y se llenó de gozo. Los judíos le dijeron, ¿Aún no tienes cincuenta años y viste Abraham? Abraham, respondió Jesús, En verdad, en verdad, los digo, que antes que Abraham fuera criado, yo existo. Al oír esto, cogieron piedras para tirárselas. Mas Jesús se escondió milagrosamente y salió del templo. Escucharon, ¿verdad? Y eso sucede lastimosamente. Y aquí el hermano, el sacerdote, y con las congregaciones nos tiramos cada pelotudez de piedra, cada maldición. Es en el caso que sucedió ayer, que yo no comparto eso. ¿Sí? Entonces, tenemos que tratarnos con amor, y yo tengo que ver al hermano Luis con misericordia. Y solo así Cristo está en mí, ¿me entienden? Yo tengo que ver a ese borracho con misericordia. Yo tengo que ver a esa mujer, esa amparada, a esos niños con los ojos de Dios. Escuchen. No me sirve, como dice el Papa. Tú amaneces en la iglesia. Pero cuando sales, eres malo. Eres malo. Habla mal de tu vecino, de tu prójimo, hasta de tu propio padre. Pero no sales de la iglesia, y adiós con el Papa, ¿sí o no? ¿A dónde está nuestro corazón? ¿De amor a Cristo, nuestro arrepentimiento? Estamos en una semana, en un mes crucial, donde vamos a conmemorar del por qué Jesús murió en la cruz. Es por ti, por mí, por todo. ¿Ya tengo ahora? Bueno, acá ya me leyó cuando dice Juan 10, y solamente un versículo, 16. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Amén. Nuestro pastor es Cristo Jesús. Él es el verdadero pastor. ¿Me entiendes? Yo tengo un pastor, y se llama Cristo Jesús. Y él también tiene un pastor, y se llama Cristo Jesús. porque de no ser así, no estaría sacrificando su vida por el Evangelio. Él está buscando la verdad. Él vino a nosotros buscando la verdad. Él creyendo que trae la verdad, pero Dios, yo sé que Él está siendo alimentado por Dios. Yo sé. Yo sé que estoy entre cadenas, por el Señor, os conjuro que os portéis de una manera que sea digna del estado o dignidad a que habéis sido llamados. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros con caridad, solicitos en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, siendo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así que fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Uno es el Señor, uno la fe, uno el bautismo, uno el Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y gobierna todas las cosas y habita en todos nosotros. Si bien a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia a medida de la donación gratuita de Cristo, por lo cual dice la Escritura, al subirse a lo alto, llevó consigo cautiva o como en triunfo a una grande multitud de cautivos y derramó sus dones sobre los hombres. Más, ¿por qué se dice que subió, sino porque antes había descendido a los lugares más ínfimos de la tierra? El que descendió ese mismo es el que ascendió sobre todos los cielos para dar cumplimiento a todas las cosas. Y así el mismo a unos ha constituido apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas. lastimosamente, aunque no le guste, y a otros pastores. ¿A dónde están los pastores? 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 Es una pena, y después tendremos un encuentro contigo, pastor. Y le hablo al mundo de los pastores, porque el día de la sinvergüenza está a punto de terminarse. Y de todos los falsos. Cuatro minutos tengo, dice, oh, señor, no puede ser un diminuto más, porque me han dado todo el texto bíblico. Bueno, no puedo. Entonces, ¿ya leíste todo? No. Y doctores. Y doctores, escuchen. ¿Sabe quién fue el doctor? ¿Y quién es? Lucas dice, pero yo escuché que Pablo dijo que yo soy doctórico. Y tiene razón, porque él sana cuando vos le ponés una, ¿verdad? Ora por tu hermano, ¿verdad? Y se sana. Vos decí, orá por él, y después dice, se sanará, dice, ¿verdad? Y entonces, es un proceso que se va a cumplir, se sanará, pero tú tienes que orar en el nombre de Jesús, tú tienes que suplicar por un pecado, por un enfermo, y se sana. Ya está. Jesús es el sanador. Pero en su nombre, todo en su nombre. Sin él, no podemos hacer nada. Mateo 22, 14. Yo tengo mucho para decirle, muchas historias que es bíblicas y puedo comprobar, pero lastimosamente somos poco tiempo y estamos en internet. No hay que me lean a eso, porque no quiero hablar yo, que hable de Dios. Y después, el pueblo va a discernir. Yo creo, confío en el pueblo, que el Espíritu Santo, no importa, porque a veces decimos una palabra y no tomamos en cuenta, pero pasan los tiempos y nos acordamos, y nos perturba esa palabra que dijo esa persona. Yo pienso que el Espíritu Santo va a edificar de acuerdo al tiempo con su misericordia. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Bueno, eso yo voy a aclarar. Todos somos llamados para la salvación, sí, pero solo los que obedecen en el mandamiento se van a salvar. Jesús dijo, quiere vida eterna, cumple los mandamientos. Entonces, pero me refiero también a otro llamado. Él, no es porque quiso, él no eligió esa profesión, él se siente seguro, por eso dice, yo soy lo que soy, él se siente de eso, y eso nadie le puede quitar, porque él se sabe quién es él, y yo sé quién soy, ¿me entiendes? Pero cuando tú no sabes quién eres tú, estás jodido, mi hermano. Ya, en el nombre de Jesús. Amén. hermano, le pedimos que se quede sentado, aquí a la hora le toca al padre Luis Toro, entonces, poner, quien fundó la iglesia, y, después, de continuación, el resto lo que se ha compartido. bien, queridos hermanos, hemos escuchado, el ponerle hermano, y me gustó como él comenzó, no sé quién fundó mi iglesia, mi congregación, y lo que no me gustó, cuando dijo, ni me importa, eso es lo que no me gustó, ¿sabe por qué? Porque sí nos debe importar, porque yo tengo que tener una iglesia, que fundó, Cristo, y todo lo que estamos aquí, nos importa, cuál fue la iglesia que fundó Cristo, sí, sí, entonces, a nosotros sí nos importa, quién fundó la iglesia, y por eso, yo quiero que ustedes noten, hablo bastante, y tienen mucho por hablar, pero no de la iglesia, de la iglesia, no tienen fundamento, quieren pruebas, ahí las tienen, no tienen fundamento, por eso no les importa, hablar de la iglesia, por eso entonces, dice, que no es importante la iglesia, eso no es importante, que es algo así como, como hacer la voluntad de Dios, y ya, y listo, y habló, de cumplir los mandamientos, me dio dolor, escucharlo, hablar del profeta, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, y otros son doctores, y usted pensaba, que eran doctores, de medicina, existe, sí, porque usted dijo, doctores, que está sanando, no, se llama doctores, a los maestros de la ley, se le decían doctores, y cuando hablé de ahí, son los maestros, por eso, la otra traducción, no dice doctores, dicen maestro, pero está confundiendo una cosa con la otra, la iglesia, yo le voy a mostrar, la necesidad de la iglesia, que él dice, que no, no es necesario, que eso no importa, que la iglesia, que cumpla los mandamientos, y que ahí está, el centro de todo, según entendí yo, que la iglesia de él, es la iglesia de Cristo, porque cumple los mandamientos, los del éxodo, y que cumple los mandamientos, es la iglesia de Cristo, debo decirle que esos mandamientos, quedaron atrás con la venida de Cristo, por ejemplo, no desear la mujer de su prójimo, eso que va atrás, ahora es, no desear la mujer de su prójimo, y no desear el hombre de su prójimo, antes era solamente la mujer, por eso ahora es, no cometerás adulterio, ni la mujer deseará al hombre del ajeno, ni el hombre, eso ya quedó atrás, antes era solamente la mujer, no deseará a la mujer de su prójimo, ni su burra, ni su vaca, porque la mujer era un animal, está metido con las vacas, si quieren leer el éxodo, para que vean, 20, 17, donde usted ve que se mete, con la vaca, la mujer, con la gallina, con todo, eso ya quedó atrás, cuando viene Cristo, según dice Pablo, en Galatas 3, 28, 29, dice, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, ya no hay diferencia, eso era del antiguo, eso quedó superado, no son esos mandamientos, exactamente lo que tenemos que cumplir, porque eso llegó hasta Cristo, según dice, y lo vamos a leer, de la reina Valera, o no sé si quiere que la lea de la católica, de la católica, apelé de la católica, yo bailo el ritmo que toquen, vamos a leerlo, de, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3, en adelante, esos mandamientos, que Dios le dio a Moisés, en las tablas, en las tablas de piedra, en el monte Sinaí, escrito, por Dios, que se lo dio a Moisés, esos mandamientos, llegan hasta Cristo, ya para nosotros, hay otros mandamientos, los de Cristo, muy distinto, vamos a escuchar, evidentemente, sois una carta de Cristo, una carta de Cristo, carta de Cristo, escrita por Cristo, no escrita allá en el monte Sinaí, sino una carta, escrita por Cristo, redactada con nuestro ministerio, y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no con tinta, siga, y no en tablas de piedra, y no, en tablas de piedra, ¿cuáles son las tablas de piedra? los diez mandamientos, en el monte Sinaí, eso quedó con Cristo, atrás, ya nosotros no somos de esos, ya nosotros somos, una carta, pero ya de Cristo, unos mandamientos de Cristo, vamos a escuchar, los mandatos de Cristo, lo que Él ordena, yo no lo interrumpí, yo no lo interrumpí, y le estoy explicando, Él está hablando de los mandamientos, y yo estoy explicando de los mandamientos, que Él habló, y le estoy explicando, que esa no es la iglesia de Cristo, el que cumple los mandamientos de la Antigua Alianza, a ver, entonces, siga para que vea que eso no son los mandamientos que Él dice, porque Él está engañando, diciendo que cumple los mandamientos de la Iglesia de Cristo, dale, siga, sino en tablas de carne en los corazones, en los corazones, siga, esta es la confianza que tenemos ante Dios, gracias a Cristo, pues nosotros no podemos atribuirnos cosa alguna, como si fuera nuestra, ya que nuestra capacidad viene de Dios, Él nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, nueva alianza, somos ministros, yo soy sacerdote del Dios Altísimo, ministro de la nueva alianza, dentro de una iglesia, desde hay una nueva alianza, distinta de aquello, Él se queda con eso, que es el con eso, pero no es de la nueva alianza, siga, no de la letra, sino del espíritu, no de la letra, que Él se quiere quedar, nosotros del espíritu, siga, pues la letra mata, eso mata, a ellos los mata eso, más el espíritu da vida, siga, pensemos que si el ministerio de la muerte, ese ministerio de muerte, la que Él quiere que nosotros vayamos allá, de muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, mandamientos, no hay otro, los diez mandamientos, siga, resultó glorioso, hasta el punto de no poder los israelitas, mirar el rostro de Moisés, a causa del resplandor que emitía, resplandor glorioso, en el antiguo tratamiento, cuando Moisés bajó del monte, se le dice, cuanto más glorioso, cuanto más glorioso, no será el ministerio del espíritu, ya no es el que Él dice, ahora es el ministerio del espíritu, siga, pues el ministerio de la condenación, fue glorioso, el de la condenación, de los diez mandamientos, fue glorioso, con mucha más razón, lo será el ministerio de la salvación, pues en este aspecto, lo que era glorioso, ya no lo es, ya no lo es, en comparación con esta gloria sobre eminente, sobre eminente, la que nosotros tenemos, de la nueva alianza, siga, y si aquello que era pasajero, y si aquello era, pasajero, fue glorioso, fue glorioso, cuanto más glorioso, será lo permanente, esto es lo que yo le traigo a usted, lo permanente, siga, gracias a esta esperanza, podemos proceder, con toda franqueza, y no como Moisés, que se cubría, el rostro, con un vuelo, para impedir, que los israelitas, vieran el fin, de lo que era pasajero, era pasajero, siga, pero se embotaron, sus inteligencias, escucha otra vez, pero se embotaron, sus inteligencias, ese es el problema, que tienen ustedes, se les embota la inteligencia, siga, en efecto, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, y se comprueba, y lo compruebo con la Biblia, y hoy se cumple, hasta el día de hoy, permanece ese mismo velo, en la lectura del Antiguo Testamento, les permanece ese mismo velo, ustedes lo ven, siga, y no se levanta, pues solo en Cristo desaparece, no se levanta, porque solo en Cristo desaparece, ahora, fíjense, él decía que no, que Cristo no tenía, no tenía ministro, nada, eso, eso no era así, que la iglesia de Cristo no era, él no tenía ninguna necesidad, de que nosotros, ahora en el Antiguo Testamento, una relación, era directa con Cristo, que él no había dejado, ningún ministro, así en la iglesia, eso no es verdad, porque todos somos templo de Dios, según de Corintios capítulo 5, versículo, versículo 18, vamos a leer el 20, segundo de Corintios capítulo 5, versículo 20, esa teoría que él traía, se va para el suelo, que Cristo no tiene ministros, que es mentira, que no necesita, que no quiso necesitar, él no quiso dejar, quiso, porque así le pareció, y saben que se entró él, que la verdadera religión, la verdadera iglesia, la que cumple, pues si es la que cumple, se acuerda que fue lo que dijo, la Virgen María, que él la tomó, haga lo que él, le diga, se acuerda que fue lo que él dijo, no solo el que me diga, señor, señor, sino el que, haga la voluntad de, mi padre, se acuerda que él tomó la cita, de marco 3, 34, que me preguntó, donde dice, que haga la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi madre, pues vamos a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Vamos a verla. Nos presentamos pues, como embajadores de Cristo. Ahí está, la voluntad de Dios, es que haya en la tierra, embajadores de Cristo, que representen a Cristo, hasta tal punto, oiga. Como si Dios mismo, les exhortara por nuestra boca. Cuando él dice, que no necesitamos de eso, entonces no sé qué evangelio lee él. Entonces no sé qué, no sé, yo lo respeto a usted, no más, el video está, la gente lo escuchó, yo le dije a usted mil veces, la gente lo va a escuchar, y la gente, si usted no dijo eso, la gente va a descubrir que yo soy un mentiroso, y punto, pero usted no se moleste, porque la gente es capaz de ver, y si yo estoy diciendo mentiras, la gente va a descubrir que el mentiroso soy yo, pero si usted, si usted lo dijo, y yo le estoy mostrando que lo dijo, entonces la gente va a decir, pues tan mentiroso es que se molesta que le digan la verdad en la cara, eso no puede ser, yo tengo que decirle la verdad en la cara a usted, yo no puedo dejar de que usted diga, todo lo que le dé la gana, y que yo me quede que ya no puedo, si salió, si salió, el dijo que era una relación directa con Cristo, que la con Dios, que no necesitábamos, no necesitábamos, para eso la iglesia soy yo, que soy templo, el lo dijo, pueden retroceder el video, a la prueba me remite, si estoy diciendo mentira, compruebe usted mismo quien es el mentiroso, dice, somos pues embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es como si Dios mismo les hablara, de modo que Dios si nos habla, pero no como dice el, repítalo, repítalo, a ver como nos habla Dios, nos presentamos pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo, les exhortará por nuestra boca, entonces no es que vino el Espíritu Santo, como el dijo que vino el Espíritu Santo, y le dijo eso, así no es, Dios nos habla por medio de la boca de sus ministros, y el dice que no, que el le habla directamente, error, 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 eso no es verdad, y luego viene, capítulo 6, versículo 1, a ver si es verdad lo que él dice, 6, 1, 6, 1, de ahí mismo, según la corriente, como cooperadores suyos, otra vez, como cooperadores suyos, Dios tiene cooperadores en la tierra, y como cooperadores suyos, que somos, que somos, o se exhortamos, les exhortamos, entonces Dios habla por medio de sus ministros, ¿por qué vamos a quitar entonces los ministros dentro de la iglesia? ¿por qué? si Dios lo dejó, y que haga la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios, es, esta, ponga cuidado, se acuerda que le hizo hincapié que la iglesia de él, porque hace la voluntad de Dios, guarda los mandamientos de Dios, pues ustedes van a ver qué dice la Biblia, sobre cuál es la voluntad de Dios, cuál es el querer de Dios, sobre la iglesia, no solamente sobre, sobre si matar y robar, ya lo sabemos, no solamente si es mentir, o lo que sea, ya lo sabemos, sobre la iglesia, cuál es la voluntad de Dios, porque el tema de la iglesia, cuál es la voluntad de Dios, sobre la iglesia, a ver si es como él lo dijo, que no necesitaba iglesia, o la voluntad de Dios, es que tengamos iglesia, Efesios capítulo 3, versículo 1, en adelante, estén pendientes, porque a él le importa hacer la voluntad de Dios, y a nosotros también, y cuál es la voluntad de Dios, el plan, el proyecto de Dios, por eso yo, Pablo, el ministro, el embajador de Cristo, que Dios habla por medio de su boca, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos, seguramente, han sabido de las gracias, que Dios me concedió, para bien de ustedes, todos conocemos a Pablo, y sabemos que un don, de Dios para todos nosotros, por una revelación, por una revelación, él se le reveló a Pablo, a él no, a Pablo, sí, por eso le creemos, se le reveló a Pablo, se le dio a conocer, su proyecto, ahí está la voluntad de Dios, su proyecto, aquí está el proyecto, el proyecto de Dios, él puede escribir otro evangelio, según Víctor, pero ese no es el proyecto de Dios, yo le estoy mostrando, con pelos en la mano, de gato blanco, se me pone, el proyecto, de Dios, vean el proyecto, que él lo tiró, para el sol, lo pisoteó, que la iglesia no importa, que no es lo importante, la iglesia, que usted puede estar, donde le venga en gana, no, ese no es el proyecto, él habló, que la iglesia de Dios, es la que cumple la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, otra vez, el proyecto, por una revelación, se me dio a conocer, su proyecto, nadie me puede decir, que no es el proyecto de Dios, distinto al de él, dale, por una revelación, se me dio a conocer, su proyecto misterioso, tal, como acabo de exponérselo, en pocas palabras, ahí viene, siga, según esto, pueden apreciar, el conocimiento, según esto, pueden apreciar, el conocimiento, que tengo, que tengo, del misterio, de Cristo, el misterio de Cristo, dale, cuál es, este misterio, no se dio a conocer, a los hombres, en tiempos pasados, en el antiguo tratamiento, eso no se dio a conocer, siga, pero ahora, ahora, acaba de ser revelado, no se interesa, acaba de ser revelado, pero usted, con el respeto que merece, todavía no se ha enterado, debe enterarse, si cree en la palabra de Dios, si eres cristiano, si quieres hacer la voluntad de Dios, estoy leyendo en la Biblia, acaba de ser revelado, y para él, hoy le acaba de ser revelado, cuál es, dale, mediante los dones espirituales, de los santos, apóstoles, y profetas, los verdaderos apóstoles, y profetas, no de los falsos, diga, que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, los pueblos paganos, los pueblos paganos, son herederos, son herederos, como los judíos también, en Cristo Jesús, con su muerte, siga, forman un mismo cuerpo, forman un mismo cuerpo, y detenganse ahí, para ver que dice Pablo, que es el cuerpo de Cristo, ahí mismo, en Efesios 1, 22, dice, que es el cuerpo de Cristo, formando un solo cuerpo, y este es el misterio, escondido, que no lo habían revelado, Efesios 1, 22, ¿cuál es el misterio? ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Dios colocó todo bajo sus pies, y lo constituyó cabeza de la iglesia, ella es su cuerpo, ¿qué es el cuerpo de Cristo? la iglesia, la cual dice él, que no es importante, pero para nosotros sí, a él no le interesa, a quien fundó la iglesia, nosotros sí, porque ese es un plan, que había proyectado Dios, desde el principio, y no se había revelado, ahora se nos reveló, ahora sí, tenemos la iglesia, es el cuerpo de Cristo, y se nos reveló, siga donde iba, donde iba, el plan, el plan que se había proyectado, el 8, el 8, versículo 8, del capítulo 3, capítulo 3, tres, ocho de Efesios, a mí, el menor de todos los creyentes, a él se le reveló, ese plan, se le reveló, leوت el 7, de la que he llegado, a ser servidor sin mérito que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos forman un mismo cuerpo y comparten la promesa cuando se forma un cuerpo la iglesia ahí se adquiere la promesa el reino de los cielos esta es la buena nueva esta es la buena nueva no se ha enterado todavía el hombre esta es la buena nueva y los católicos debemos predicarla él se quedó con la antigua alianza pero esta es la buena nueva de la que he llegado a ser servidor y yo también soy servidor de esa buena nueva sin mérito alguno mío no lo merezco pero Dios me lo dio pues Dios actuando en mí con poder me concedió esta gracia a mí también, siga a mí el menor de todos los creyentes se me concedió esta gracia de anunciar de anunciar de anunciar a los pueblos paganos a los pueblos paganos incluyendo los evangélicos la incalculable riqueza de cristo la incalculable riqueza de cristo para en la oreja la incalculable riqueza de cristo y vamos a ver dónde está esa riqueza de cristo si es verdad que esa riqueza de cristo está fuera de la iglesia que esa riqueza de cristo es cualquier persona vamos a ver dale y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto vamos a esclarecerlo para que no quede duda para que el mundo lo sepa otra vez para esclarecer y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto la voluntad de Dios el proyecto la voluntad el querer el pensar de Dios el sentir de Dios se va realizando el proyecto de nuevo se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre todavía está escondido para ellos desde siempre en Dios en Dios y escúchenlo aquí viene aquí viene pongan la lupa y haganle zoom escúchenlo creador del universo ahí viene en adelante en adelante esta es la voluntad de Dios que la escuche el mundo entero ese es el proyecto de Dios esa es la buena nueva que tenemos que predicar que ellos no lo saben que deben saberlo otra vez en adelante en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia mirando a la iglesia y él dice que la iglesia no es importante que lo importante es cumplir los 10 mandamientos de la ley de Moisés error 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 ese plan era en el antiguo no ha sido revelado para los protestantes pero el momento de que lo sepan los protestantes del mundo entero que el plan de Dios es que todos hasta los poderes de arriba puedan descubrir mirando a la iglesia que es lo que van a descubrir mirando a la iglesia la multiforme la multiforme sabiduría de Dios y que se pierden cuando no están en la iglesia de Cristo se pierden las muchas formas de la sabiduría de Dios no es un juego es algo serio lo que usted se está perdiendo que me crea pregúnteme si me importa yo sacerdote de Dios altísimo demostrarle con la Biblia lo que dice Dios el querer de Dios porque usted tiene un buen corazón y usted por eso le dio la oportunidad de hablar porque usted tiene un buen corazón y usted busca la verdad y usted busca a Dios solamente que lo engañaron y no es culpa suya es que nadie se lo ha predicado y escuche esta es la voluntad de Dios que todos conozcan la multiforme de la sabiduría de Dios y el versículo 20 y 21 esa voluntad de Dios va más allá no solamente que la gente conozca la mucha forma de la sabiduría de Dios ese plan de Dios es que le den la gloria a Él levanten la mano los que quieran darle la gloria a Dios usted quiere darle la gloria a Dios escúchenlo donde se le da la gloria a Dios como se le da la gloria a Dios a ver a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos Víctor oiga a Dios a donde se le da la gloria dale a Él la gloria en la iglesia ahí está su error Víctor si lo quiere ver vea otra vez a Él a Él la gloria en la iglesia Víctor a Dios se le da la gloria en la iglesia yo le respeto su opinión lo dejo hablar y de verdad pero no no le creo porque a mí me dice la Biblia que a Dios se le da la gloria en la iglesia y usted me dice que fuera de la iglesia se le da la gloria a Dios pero ahí dice fuera de la iglesia no dice en la iglesia siga y en Cristo Jesús usted hace creer que solamente en Cristo Jesús y la Biblia dice que en los dos la iglesia es su cuerpo Cristo en la cabeza los dos son uno a Dios le da la gloria ahí y vamos a ver hasta cuándo Víctor hasta cuándo por todas las generaciones y todos los tiempos Amén Víctor esto significa que a Dios debemos darle la gloria guste o no le guste en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos y termina diciendo Amén y ese Amén significa que usted puede pensar distinto pero el hecho de que usted piense distinto no va a cambiar el plan de Dios el proyecto que Dios tenía desde antiguo que no haya sido revelado que se le reveló a Pablo ese proyecto Víctor no va a cambiar por el hecho de que usted no lo acepte sigue y eso hasta el final y luego cuando usted agarró se acuerda que usted agarró Efesios capítulo cuatro versículo uno en adelante y y agarró el once donde habla de los pastores donde habla de los de los profetas de los apóstoles ¿se acuerda? entonces lo voy a mostrar lo estoy mostrando aquí entonces para que usted vea que dentro de esa iglesia cual es el plan de Dios que todos escuchen la sabiduría de Dios por medio de la iglesia cual es el plan de Dios que a Dios le dé la gloria en la porque ella es su cuerpo y esa gloria a Dios en la iglesia en Cristo por toda la generación y todos los tiempos ahí termina y comienza el capítulo cuatro versículo uno como tenemos un solo cuerpo que es la iglesia y como a Dios se le da la gloria en la iglesia no es permitido salirse de la iglesia del cuerpo de Cristo y Pablo entonces va a decir por eso porque ese es el plan de Dios que ahora se me ha revelado Pablo dice para mantener ese plan de Dios es necesario la unidad y como habla Pablo de la unidad dale os exhorto pues yo prisionero por el Señor a que viváis de una manera digna de la llamada que habéis recibido con toda humildad mansedumbre y paciencia soportando unos a otros por amor soportando siga poniendo empeño en ponga ponga lo que Pablo quiere para que se cumpla poniendo empeño en conservar la unidad ahí está para mantener la gloria a Dios en la iglesia para para que se cumpla el plan el proyecto de Dios es necesario poner empeño por mantenerla y en que consiste la unidad que nos reunamos para comernos un almuerzo en que consiste la unidad que nos reunamos para tomar licor vamos a ver en que consiste la unidad siga en conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz pues uno solo es el cuerpo a cuantos cuerpos recuerdan Efesio capítulo 1 versículo 22 que es el cuerpo la iglesia cuantos cuerpos o sea cuantas iglesias debe tener según el plan el proyecto realizado por Dios para que se dé a conocer la mucha forma de la sabiduría de Dios para que el mundo le dé la gloria a Dios por todos los siglos y todos los tiempos hay que guardar la unidad en una sola iglesia y cuando una persona se sale de esa iglesia entonces pasa a ser una secta un sector que se salió de ahí pasa a ser una secta ya no es una iglesia es una secta porque se salió del plan que Dios tenía ya sigue hablando de Dios ya sigue hablando de la escritura ya sigue hablando de Cristo pero de forma sectaria un sector distinto a lo que dejó Cristo y este es el plan un solo cuerpo una sola iglesia siga y uno solo el espíritu un solo espíritu de modo que no podemos tener dos espíritus que a mí a él el Espíritu Santo le dice una cosa y a mí me dice otra no señor tiene que ser un solo espíritu siga como una es la esperanza que habéis sido llamados la secta tiene otra esperanza distinta siga hay un solo señor un solo señor una sola fe una sola fe Dios no está de acuerdo que tengamos mucha fe un solo cuartismo una sola fe y cuál es el problema de la secta que cada uno va enseñando para que la gente crea y tenga una fe distinta a la de Cristo y dice la Biblia la unidad que debe mantener una iglesia pero por qué pone primero la iglesia porque si usted no sabe cuál es la iglesia de Cristo ya comenzó mal pero si usted sabe cuál es la iglesia de Cristo ya saben que las otras son falsas para mantener la unidad es necesario saber cuál es la iglesia de Cristo por eso a él no le interesa saber cuál es la iglesia de Cristo porque no le importa la verdad no le importa la unidad a él lo que le importa es que su iglesia es la que cumple los mandamientos del éxodo y más nada a nosotros no importa cuál es la iglesia de Cristo porque ya podemos darle gloria a Dios una sola fe siga un solo bautismo un solo bautismo un solo Dios Dios y Padre de todos y escucha entonces el versículo 11 en esa iglesia donde está el plan de Dios que hay en esa iglesia que hay en esa iglesia que hay en esa iglesia no fuera de la iglesia porque es en la iglesia donde le damos la gloria a Dios por toda la generación y todos los tiempos y en la iglesia un solo cuerpo un solo espíritu una sola fe una sola esperanza para que eso se mantenga que ha dejado Cristo en su iglesia vale el mismo dispuso el mismo el plan de Dios el proyecto de Dios dispuso en la iglesia no fuera de la iglesia como él dice en la iglesia que unos fueran apóstoles no fuera de la iglesia 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 y porque él es evangelista no 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 dentro de la iglesia Dios mismo constituyó a unos apóstoles de modo que cuando fuera de la iglesia se llama falsos apóstoles de aquellos que el apocalipsis capítulo 2 versículo 2 lo dice que hay apóstoles pero que son falsos vamos a verlo apocalipsis 2 2 conozco tus obras tus dificultades y tu perseverancia sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles otra vez lo último pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los ayaste mentirosos el que diga que es apóstol o que diga que es evangelista o que diga que es profeta pero fuera de la iglesia de Cristo donde se le da la gloria a Dios ese es un falso si es evangelista si es evangelista el único problema es que es falso más nada si son profetas el único profeta que es un falso el único problema si son apóstoles pero son falsos ese es el problema que tenemos y la gente no sabe entonces la gente dice aquel que venga con la biblia y llame apóstoles o evangelista o profeta o pastor ese viene de Cristo no para que venga de Cristo tiene que estar en la iglesia de Cristo donde se perdón donde se le da la gloria a Dios donde está la mucha forma de la sabiduría de Dios donde está la plenitud de Dios y donde está el plan que Dios tenía oculto pero entonces no acepta la iglesia pero si agarra lo que hay en la iglesia como en la iglesia de apóstoles me voy a poner el título de apóstoles como en la iglesia de pastores me voy a poner el título de pastor como en la iglesia de evangelista me voy a agarrar el título de evangelista agarran lo que a ellos les viene en gana pero la biblia dice que no en la iglesia de Cristo hay verdaderos apóstoles que más hay ay perdón lo hallaste mentiroso eso es el trabajo que yo estoy haciendo y no es pelear es que la biblia me pide a mí que lo ponga a prueba públicamente y ustedes lo vieron para que se den cuenta que son apóstoles pero falsos y eso yo me dice que eso es correcto que tengo que hacer ahora va a ser en el capítulo capítulo 4 versículo 11 repitamos el mismo dispuso que unos fueran apóstoles apóstoles otros profetas aquí para que se den cuenta el mismo Cristo que dispuso que hubiese profetas dentro de la iglesia dice que los profetas que no están dentro de la iglesia que no hacen la voluntad de Dios que no cumplen el proyecto que Dios tenía desde antiguo y lo expresó para ser falso profeta él le dio a Mateo 721 yo se lo leo desde el 15 para que se den cuenta de quien está hablando que no está hablando de cualquiera está hablando de esos que se llaman profetas pero que están fuera de la iglesia que no hacen la voluntad de Dios el proyecto que Dios tenía que todos los pueblos formaron un solo cuerpo una sola iglesia unidos en la fe unidos en la esperanza un solo bautismo un solo Señor un solo Dios donde Dios mismo colocó apóstoles profetas evangelistas maestros cuando ellos se nombran ellos mismos profetas oigan lo que dice Jesús cuídense cuídense repítalo cuídense 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 de los falsos profetas si hay profetas falsos los que no son de la iglesia de Cristo los que tenían el plan de Dios los que Dios dejó cuídense porque ellos cuando ven que hay profetas dentro de la iglesia ellos van a querer hacer lo mismo van a aclarar el título de profeta se lo van a colocar en la camisa profeta apóstol evangelista pero déjenme a ver que viene de la iglesia de Cristo eso a mí no me importa no señor así no es bien cuídense de los falsos profetas dale otra vez de nuevo cuídense de los falsos profetas se presentan ante ustedes con piel de oveja ustedes vieron ayer a estos dos dos profetas que vinieron ayer con piel de oveja qué hermosura qué belleza pero cuando yo le mostré que la iglesia de Cristo la iglesia católica siga siga pero por dentro son lobos feroces no lo vieron ustedes ayer le salió el lobo feroz porque yo lo descubrí porque no me deje engañar se le salió el lobo estaban con piel de oveja pero el mundo vio con claridad que se le salió el lobo el lobo que había por dentro porque son falsos y dije Jesús cuídense y por qué lo hago públicamente porque los católicos no saben que hay lobos voraces que son falsos profetas y no se cuidan para que lo vean para que lo oigan para que lo detecten por eso lo hago en público y salieron al descubierto y se fueron y se fueron y se fueron y ah pero dicen que son profetas porque dicen que son profetas entonces el 21 porque dicen que son profetas del señor apóstoles o evangelistas oigan no gastará con decirme señor señor para entrar en el reino de los cielos y soy profeta porque digo señor señor de la iglesia no importa la iglesia no hay que hacer lo que dice que hay que tener la iglesia no siga para entrar en el reino de los cielos y ya estamos en el reino de los cielos porque creo en Cristo soy profeta soy evangelista siga más bien entrará el que hace la voluntad de mi padre del cielo ya Pablo explicó la voluntad el proyecto escondido pero ahora revelado a los apóstoles en el Nueva alianza en el Nuevo Testamento el evangelio que nosotros debemos creer porque no lo creen más bien entrará el que haga la voluntad de Dios no dice que cumpla los diez mandamientos del exodo no la voluntad de Dios que Pablo expresó clara sobre la iglesia siga aquel día muchos me dirán muchos me dirán señor señor hemos hablado en tu nombre pero no pertenecían a la iglesia de Cristo siga y en tu nombre hemos expulsado demonios pero no pertenecían a la iglesia de Cristo al proyecto que Dios tenía siga y realizado muchos milagros pero no pertenecían al proyecto que Dios había hecho no rechazaron la iglesia donde se le da la gloria a Dios donde está la sabiduría de Dios donde está la plenitud de Dios la rechazaron entonces que dice eso entonces yo les diré claramente nunca les conocí nunca los conocí como si fue evangelista si fue apóstol nunca los conocí aléjense de mí ustedes que hacen el mal y él piensa que lo está haciendo bien ese es el problema Víctor que usted se va a encontrar con Dios el día que se muera por eso de corazón porque le amo debo decirle que analice lo que he dicho el video va a estar usted mismo va a mirar las palabras que usted dijo antes las palabras que yo dije que usted no lo había dicho usted no lo va a ver va a mirar la cita que yo le doy y si quiere lo escucha si no cuánto me queda me quedan dos minutos termino con esto Víctor para usted hebreos capítulo 3 versículo 7 todo se lo he dirigido a ellos esto se lo dirijo a usted Víctor y sabe por qué se lo dirijo a usted porque le admiro a usted porque le aprecio Víctor porque veo que a pesar de que ayer salió así con furia vi que había amor en usted porque vi que había un corazón bueno y que vi que deseaba hacer las cosas bien y eso lo impulsó y esto lo que necesitamos mire lo que dice hebreos capítulo 3 versículo 7 Víctor para ti de corazón para que justificados por su gracia hebreos capítulo 3 versículo 7 va a ser escuchemos lo que dice el Espíritu Santo en esto quiero decirlo a usted especialmente Víctor a mí no me habló el Espíritu Santo como usted directamente a mí me habla así otra vez escuchemos lo que dice el Espíritu Santo a ver que dice el Espíritu Santo ojalá escuchen hoy la voz del Señor ojalá Víctor usted escuche la voz del Señor está bien Víctor no quiere porque yo soy sacerdote no me crea lo que yo le dije pero agarre la Biblia y estudie la análisis ojalá escuche la voz del Señor no endurezcan su corazón Víctor el peligro hebreos 3 versículo 7 el peligro Víctor es que usted porque yo soy sacerdote y no soy de su iglesia ponga duro su corazón y eso no es correcto a pesar de que yo sea sacerdote no soy de su iglesia pero no se cierre la palabra del Señor que has escuchado siga como ocurrió en el día amargo el día de la tentación en el desierto allá ellos usted ya lo sabe ellos lo hicieron ellos no escucharon la voz del Señor y fueron castigados de esta manera ya se me compró el tiempo 30 segundos ánimo lo amo y ojalá que Dios si me permite hacer una pequeña oración lo hago si no me permite no lo hago me permite hacer una oración por usted un momentico no no me permite ok no hay problema se le respeta se le respeta pero si fuera verdad que es el mismo Dios él lo aceptaría entonces que el mundo entero sepa que no es el mismo Dios como ellos dicen porque si yo le voy a pedir a Dios por él y no quiere entonces no le digan a la gente es el mismo Dios es lo mismo todo porque si fuera lo mismo y porque ellos vienen y le dicen a usted venga que voy a orar por ti y ustedes facilito oren por mí porque no se dejan de orar veanlo 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 no lo voy a maldecir lo voy a bendecir y no quiere se le respeta pero ustedes si fueran católicos y yo fuera pastor ahí sí bajan la cabeza y que le pongan la mano y le hagan todo porque no lo hacen ellos bien hemos terminado ahora sí Víctor usted elige el tema que usted quiera elige el tema que usted quiera elige el tema que usted quiera y hablamos dime que tema dime que tema que sea el que escoja el tema a ver a ver escuchen lo que dice lo que dice Víctor vamos a ponerlo de acuerdo si ya acabo el tiempo ya acabo el tiempo ya acabo el tiempo vamos a ponerlo de acuerdo Víctor quiere responderme a algo que yo dije yo lo acepto Víctor pero si usted me permite que yo le responda a usted usted me va entonces hablamos un diálogo usted habla y yo lo escucho yo hablo y lo escucho y te hablamos un diálogo usted habla y yo lo escucho y después usted me deja hablar a mí o usted quiere tocar un tema porque podemos hacerlo así podemos cambiar la modalidad usted habla por ejemplo usted dice no me gustó esto 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 y yo lo escucho cuando usted termine hablar yo le digo no me gustó esto 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 y usted me escucha y vuelvo y entablamos un diálogo ahí está pero hay que dejar que termine la idea yo tengo que dejar que él termine la idea me habla una idea una idea por ejemplo si usted me dice me va a hablar de algo que usted no le gustó me dice no me gustó esto por esto por esto y yo permito que usted termine la idea usted termine la idea pero no se me vaya para otro tema sino me termine la idea y cuando me toque a mí hablar árbitros cuando me toque a mí hablar usted no me interrumpe hasta que yo no termine la idea sin salirme de ese tema sino la misma idea pero que quede clara la idea no 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 así nomás observen nomás observen nomás observen nomás recién acá nuestro hermano mayor estuvo diciendo sobre la iglesia verdad sobre la voluntad de Dios escuchen bien Luis escuchen bien mi hermano que hay entendimiento y sabiduría en cada uno aquí presente lo que están viendo él glorificó recién a la iglesia él glorificó recién a lo que dijo Pablo pero no está glorificando al verdadero quien se merece la gloria y la honra que es nuestro Señor Jesucristo en verdad en verdad en verdad los digo que el que cree tiene vida eterna no 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 bueno ayúdenme Luis ya que usted es no no tranquilo tranquilo se merece ¿sabe por qué? porque yo trabajo gente para ganarme el pan de cada día ¿me entienden? pero su profesión es esto ¿sí o no? él tiene tiempo para esto él tiene de sobra para escudriñar leer y rendir él en un estudiante ya recibido recibido en cambio en cambio Jehová dice Dios dice que yo vengo a buscar a esa persona que trabaja y a los que no tiene tiempo dice yo no tengo la culpa que vino en pos de mí acá está la respuesta para Luis entonces le vuelvo a repetir gente él glorificó que de esto grabado se quedó grabado honro a la iglesia con su predica porque él es predico pero a su manera no a la manera escrita escuche bien ahora voy a responderle Jesús le va a responder no yo lo que está escrito yo no voy a decir nada no voy a decir significa esto ni esto ni esto yo me callo porque el que va a predicar es Cristo y yo le doy la razón al evangelio a la palabra de Dios yo no quiero opinar y es para él y para todos ustedes que evangelio hermano quiere que se te lea gracias 18, 18, 18, 18, 18, 18. Uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él respondió, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Esa respuesta es para él. Jesús le dice, el nuestro sacerdote quiere vida eterna, ¿verdad? Y Jesús justamente era un hombre de Israel que cumplía los mandamientos. Ahí dice, sí. Entonces se aproxima y le dice, Jesús, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y le respondió, Jesús. Jesús. No, eso después. Ven. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Bueno. Dijo entonces, Pedro, ya lo ves, nosotros hemos dejado todas. Ya sabes los mandamientos, no cometas. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes. Entonces, aquí está, un joven, se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Eso es lo que usted quiere. Víctor, se lo voy a explicar. Antes de venir Cristo existía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento muere, según dice Romanos, capítulo 7, versículo 1. Con la muerte de Cristo muere el Antiguo Testamento. En Romanos, capítulo 7. Si no lo dice la Biblia, está bien, pero yo lo voy a leer. Que no lo acepte, no lo acepte, es un problema suyo. Pero Romanos, capítulo 7, versículo 1, adelante, dice que el Antiguo Testamento muere con la muerte de Cristo y comienza el nuevo con la resurrección de Cristo. Dale. Les hablaré, hermanos, como agente instruida en la ley. Agente instruida. Esto es para la gente instruida. Dale. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. Mientras viven, siga. La mujer casada, por ejemplo. Aquí viene el ejemplo. La mujer casada, por ejemplo. Está ligada por ley a su marido mientras éste vive. Mientras éste vive. En cuanto muere el marido. En cuanto muere el marido, muerte. Ya no tiene obligaciones hacia él. Ya se acabó, ya la ley muere. No hay ningún problema, se puede casar con otro. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro. Pero muerto el esposo queda libre de sus deberes. Queda libre de sus deberes cuando muere el esposo. Siga. Y si se entrega a otro hombre, no será adulterio. No será adulterio. Siga. Lo mismo pasa con ustedes, hermano. Ahí está. Lo mismo pasa con ustedes, hermano. Siga. Pues han muerto a la ley en la persona de Cristo. Cuando Cristo muere, muere la ley. Muere el antiguo tratamiento. Siga. Y han pasado a pertenecer a otro. A otro, otra nueva alianza, un nuevo pacto. Por eso cuando Jesús le dice al joven rico, estamos hablando del antiguo testamento, de la ley del antiguo testamento. Y le está diciendo a un judío, ¿qué decía la Biblia para un judío? Para salvarse un judío, ¿qué tenía que hacer? Cumplir los mandamientos. Ahora cuando viene Cristo, él cambia, Mateo capítulo 5, versículo 20, él dice, se les dijo, pero él va a decir algo, si la ley de ustedes no es más perfecta, más perfecta, la del antiguo testamento no era perfecta, más perfecta que la de los escribas fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Escúchelo, Mateo 5, 20. Porque hostigo, hostigo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Esa era la ley de los escribas fariseos, cumple los mandamientos, todo el éxodo. No entraréis en el reino de los cielos. Si no es mayor, no entraréis en el reino de los cielos, porque en el antiguo testamento se decía que para entrar al cielo tenía que cumplir los mandamientos. Todo el antiguo testamento le decía, ¿quién cumplió los mandamientos? Nadie. ¿Quién entró al reino de los cielos? Nadie. Porque nadie cumplió los mandamientos. Por eso viene Cristo, y él los cumple. Y por eso cuando está en la cruz, que dice, todo está cumplido. Ah, porque lo cumplió. Ahora viene Cristo, y él viene a cambiar lo que era en el antiguo, algunas cosas la retoma, y la que él retoma, nosotros la retomamos. La que él no retoma, no la retomamos. Siga leyendo. Para que veas. ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados? Ahí dijo a los antepasados, mandamientos, ¿puedo creerlo? No matarás. Eso era un mandamiento de la ley de Dios. Ahora, él viene a darnos una nueva ley, un nuevo mandamiento. Pues el que mate, será reo ante el tribunal. Siga. Pues yo os digo. Pues yo os digo, nuevo mandamiento. Ya él, y usted puede seguir leyendo, porque vea que él da nuevo mandamiento. Por eso Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14, 16. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Mis mandamientos, porque ya Jesús, en la nueva alianza, en el nuevo pacto, nos deja unos nuevos mandamientos. Por eso es distinta la cosa. De modo que cuando yo le digo eso, ahora, que para ganar la vida eterna, tenemos que hacerle caso a Cristo, cumplir los mandamientos. Se acuerda que en Lucas capítulo 9, versículo 28, cuando la transfiguración, apareció Moisés, lo profeta, que digo, Moisés, este el otro, Elías, lo profeta, Moisés, la ley, y que dice la voz, este mi hijo amado, a él deben escuchar, que dice el capítulo 1, versículo 1, en el antiguo testamento, se le habló a los antiguos padres, por boca de los profetas, pero ustedes, se le ha hablado por medio del hijo. Entonces, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al padre, sino es por mí, para tener vida eterna, como él dice, Juan capítulo 5, 6, versículo 53, que coma mi cuerpo, y vea mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo resultaré en el último día. mi carne, verdadera comida, mi sangre, verdadera bebida, todo lo viene a decir, cómo tener vida eterna. Y él dice, que yo no le doy la gloria a Dios, que yo no glorifique a Cristo, que yo glorifique a Dios, que yo no glorifique a Cristo, pues la Biblia dice, que a Dios se le da la gloria, en la iglesia, y si yo estoy en la iglesia de Cristo, y predicando el Evangelio de Cristo, estoy dando la gloria a Dios, aunque él diga que no. Bien, vamos a escoger un tema, que la gente quiere, nos acaban de mandar a decir, la gente que quiere escoger un tema, y que hablemos de un tema. Necesitamos escoger un tema, que usted quiera hablar, sobre, un receso. No, no receso, no, receso no. Vamos, ahorita, ¿qué hora es? No, a las cuatro, este, y cuarto, paramos, para la misa, o cuatro y ve, listo, damos el receso. Y, y entonces, vamos, me avisa cuando sea a las cuatro y cuarto, para parar, para prepararnos para la misa. Venga, sobre las imágenes, o la, que era, que era, que era, sobre la, y, de la, y, bueno, si quiere que hablemos de la idolatría, entonces, ah, apostasía, o usted quiere que, vamos a ponerle de acuerdo, vamos a pedirle al público que quiere que hablemos, o usted quiere hablar de qué, si, dime, dime de qué quiere hablar, de la, de lo que Dios le agrada, que es la cuestión, mira, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a poner algo, el hermano ha venido, con un punto, que no se le va a poner ese rato, que es de las imágenes, la idolatría, de lo que Dios le va a decir, no se alargue mucho, lo sintetiza, en lo que usted, habla poco, y luego, yo le voy a tratar de explicar, pero trate, trate, víctor, trate, trate de que lo que usted va a decir, este, o sea, este fundamental en la Biblia, para que, podamos tener ese diálogo, maravilloso, oiga, vamos a escucharlo, porque él, ese rato quería hablarnos, de las imágenes de la Virgen, y no pudo hacerlo, porque estaba hablando, del tema de la Iglesia, creo que es, creo justo, que lo dejemos expresar, que él hable, y nosotros lo escuchamos. Bueno, este, hace rato ya tocamos, y bueno, ahora vamos a empezar, ahí, en el Éxodo 20, pero para que tenga sentido, este Éxodo 20, usted conoce, no creo que lo que se ha hecho, no sé, que Jesús no vino, a abolir la ley, ¿qué capítulo está? esto va, es importante, porque tiene sentido, a lo que vamos a ir, sí, que, Mateo 5, 17 en adelante, no crean, que he venido, a suprimir la ley, o los profetas, Escuchen, escuchen bien, yo no quiero inventar o decir lo que yo pienso, sino lo que dice Dios, escuchen pueblo, repita por favor, hermana. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Continúe, por favor. No he venido, no para deshacer, sino para atraer lo definitivo. Escuchen, él dice, él dijo recién, dijo, que al morir, Cristo murió el mandamiento, y acá Cristo dice otra cosa. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Escuchen, yo miento, o Jesús miente, ¿quién está loco? Yo soy loco, o Jesús. Yo soy loco. Galatas 546. 4, 5, 6, dice, vamos a ver, pero tiene que tener, si no tiene sentido con eso, no leas. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Bueno, él sabe, acá Luis, te juiste de mí. Galatas. Todos cuantos buscáis la justicia en la ley, habéis roto con Cristo, habéis caído en desgracia. Nosotros, en cambio, esperamos la justicia anhelada por medio del espíritu y de la fe, porque si pertenecemos a Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Amén. Después, además, para aquello lado, dice que no se puede, la ley primera es importante sin dejar de lado el nuevo mandamiento de Jesús, que es la misericordia, llamarnos unos a otros. Jesús no anuló los diez mandamientos de Dios en ningún momento. Jesús hizo leer cada palabra, porque antes se mataban, la guerra era con espada, con Israel, ¿me entiende? Pero la única persona que hizo parar en la mano de nuestro Dios fue su hijo Jesús. Jesús hizo leer, y dice, no matarás, y él hizo cumplir esa palabra, eso dice, no matarás, no cometerás adulterio. Y el adulterio no solamente tiene que ver con el sexo, con la fornicación, pero también tiene que ver con la palabra de Dios, ¿me entiende? Se adultera la palabra de Dios. Se dice a su manera, pero no dice, o se lee, pero se interpreta como, no es así, o se lee, yo digo nada malo que está escrito ahí. Si usted no quiere obedecer, eso ya es un problema. Si usted quiere confiar en él, eso ya va, pero yo les aconsejo que confíen solo en Jesús, ¿sí? Y ustedes ahora, antes, no había Biblia en la casa, y también había mucha ignorancia porque la gente no leía, pero ahora, gracias a Dios, tenemos escuela, facultamos internet, y la Biblia está, si no tiene para comprar, está en internet, busca y encontrar, o sea que es gratis, está todo ahí a merced, es cuestión que tú busquen, no más ya la verdad, y la verdad te hará libre. Ese que dice que no vino a abolir la ley, escuchen bien, que necesito que me repita, ese versículo porque el pastor justo se fue a... Bueno, él sabe, ya dice, entonces no me preocupo, porque le voy a hacer recordar, dice Jesús, que él no vino a abolir la ley. Sí, él cree que yo no la sé, yo la sé, por eso no la va a leer, porque yo la sé, pero también tengo la explicación. Bueno, ese mandamiento, ya que él no vino a abolir, según está escrito, no lo digo yo, entonces, éxodo 20, es importante, escuchen cada palabra. De que sea de la Biblia, de la Biblia, que yo tomo, de este católico, que me regaló el sacerdote que ya falleció, el monseñor, que ya está con Dios. Hermano, le voy a contar un chiquitito ahí, yo, estando a punto de ser presidente, y pastor del Grupo Karimático, estando a punto de ser presidente del Grupo Karimático, y está, y yo estando sirviendo al Grupo Legión de María, faltando tres días para yo jurar, y mi esposa tenía que ser tesorera, en la Iglesia Católica de la Ciudad de Itá. el concilio depositaron en mí, su confianza, votaron por mí, y estando tres días, faltando, era un domingo, me comunicaron, y para el miércoles, le digo, tú vas a jurar sobre la Biblia, y ya está. Bueno, en ese momento, en esos trámites, no fue Luis, que me sacó, no fue ningún pastor, y si usted no me cree, dice la Biblia, aquel que ignora al Espíritu Santo, no se le perdonará, cuidado gente, sí, Dios te puede hablar, sabe de un burro, está escrito, un burro habló en la Biblia. Enseguida pronunció el Señor, todas estas palabras, yo soy el Señor Dios tuyo, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de la esclavitud, no tendrás otros dioses delante de mí, no harás para ti imagen de escudo. Permiso. Eso ya termina ahí, no tendrá otro dios, es la Biblia que yo te digo. Sí, no tendrás otro dios, dice y punto aparte. Otro dios, fácilmente adquirimos, sino también Dios es Espíritu, Dios no es materia. Así como Él dijo, este, 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 este es un dios. ¿Lo entienden? Dios dijo, no puedes amar, no podrás tener dos dioses. es un dios. no harás... para ti, imagen de escultura, ni figura, alguna de las cosas, que hay arriba en el cielo. Permiso, ¿Quién está en el cielo? ¿Quién se atreve a decir quién está en el Cielo? ¿Quién realmente es el dueño del Cielo? ¿Quién es el Creador del Cielo? Bueno, estamos, Dios. Ni abajo en la tierra. ¿Quién está en la tierra? Prohibido. Ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni rendirás culto. Permiso, escucha lo que dice. Más despacio, Pastor. Gracias. No las adorarás, ni rendirás culto. Escuchen. No las adorarás. No le rendirás culto. Y no. Ni le rendirás culto. Y no le rendirás culto. Continúa. Yo soy el Señor Dios tuyo. El fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. Escuche, dice así. No harás para ti imagen de escultura. Escuche, aquí, ahí está una escultura hecha. Dice, ni figura alguna de las cosas. Nada, nada, te prohíbe nada. Ni, como dice, ni San Roque. Dice, ni figura alguna en la tierra. Ni de las que hay en la agua de la tierra. No las adorarás, ni rendirás culto. Dice así. Atiendan bien. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Sin castigo, acuérdate. Bueno. Acá dice Dios, que no debes de tener ninguna clase de imagen. No tiene que formar ninguna clase, ni llamarlo Dios. Y estamos llamándole a esa imagen, que es Cristo Jesús, que para mí es Dios. Y también dice que no tenemos que servir a la imagen. ¿Y qué nosotros hacemos cuando acá en Jaguarón, tiene, rinden homenaje a San Buenaventura? Pero, usan el nombre San Buenaventura, y se le hace la procesión, y se le hace misa, pero en honor a San Buenaventura. Y no en honor a Dios. Eso es prohibido por Dios. No le rendirás culto. No le servirás. Entonces, piensen, analicen cada palabra de Dios. Así como él dice, esto no es broma. Mira, me gustaría darle la razón, pero me cuesta mucho. Y saben qué, yo no voy a volver más de donde salí. Yo no seré como el chancho, y tampoco seré como el puerco, como el perro. Que comió, echó y comió lo que vomitó. Jesús habla de eso. Jesús te quiere a ti, en el Espíritu. No, Jesús, tú quieres servir a Cristo. No le puedes servir a Cristo a través de las estatuas, a través de las imágenes. No puedes. No puedes. Ese es tan mal. ¿Y qué le cuesta? La Iglesia Católica. Cosa. hechos capítulo 3 ya que estamos hablando de la iglesia católica vamos a hablar por favor ya que supuestamente fundó la iglesia católica Pedro pero ah, quien fundó Cristo ah, bueno, y vamos a decir si está ahí el nombre católico por favor hechos capítulo 3 ah, ya se dijo ya la imagen pero tiene que ver con la iglesia que ustedes están pronominando están evangelizando una enseñanza y se atribuyeron a legado de Pedro ustedes se atribuyeron la iglesia católica se atribuye el dictario, el primario de Pedro Víctor, Víctor, perdón yo quiero que ahora el padre explique entonces en el error que está la iglesia católica porque nosotros estamos y dicen que adoramos la imagen primero que adoración que nos postramos nosotros si puede explicar porque estoy seguro que mucha gente está confundida también de que somos idólatras si nos puede explicar eso padre y le damos tiempo si, Víctor, el problema es que usted se metió ya con la iglesia y es el tema de las imágenes pero antes de explicarle las imágenes léame de la Reina Valera para que los hermanos separados porque tengo hermanos separados que están conectados a la Reina Valera Mateo capítulo 5 versículo 17 Víctor, con todo el amor le voy a explicar lo que Jesús está diciendo nosotros los católicos también creemos que Cristo no vino a abolir la ley de eso estamos de acuerdo Cristo no abolió la ley Cristo la cumplió la perfección no la abolió para el entendimiento suyo, Víctor abolirla es una cosa y perfeccionarla o cumplirla es otra Cristo no la abolió Cristo la cumplió le pongo un ejemplo yo soy el encargado de esta parroquia y le digo a ustedes no se me van de aquí los católicos hasta que no me lleven todas esas sillas al salón viene el hermano César y dice nadie va a llevar silla para el salón todos se van y no le hacen caso a la cura abolió la ley que yo dije yo dije una cosa y él la abolió listo pero si yo digo como barroco nadie se va a tener la silla para allá viene este como que llaman Gerardo le dice a esto que están aquí mientras que aquello compran un pancito allá vamos a llevar la silla rapidito agarran las sillas y la llevan allá no la abolió la cumplió no abolió la ley la cumplió la gente se puede ir pero la gente no llevó la silla la llevó él él la cumplió no la abolió él sí la abolió dijo no hagan nada esto desobedezcan larguense para la casa no le hagan caso a la cura Jesucristo no hizo eso Jesucristo no abolió la ley Jesucristo la cumplió por eso cuando estaba cumpliendo ya la ley completa en la cruz acuerda cual fue una de sus palabras todo está cumplido él no la abolió él la cumplió porque no podía darse el nuevo testamento si no se cumplía el antiguo testamento que nadie había cumplido los diez mandamientos nadie lo cumplió nadie y no podía dar paso al nuevo testamento hasta que lo cumpliera alguien era la ley de Dios que tenía que cumplirse y como nadie la cumplió vino Cristo y la cumplió al cumplirla entonces ya cesó no la abolió la cumplió y si ya llevaron la silla todo mundo se puede quien la llevó Cristo la cumplió por eso ustedes verán que es distinto lo que él está diciendo y por eso nosotros ya no vivimos en el antiguo testamento porque ya Cristo lo cumplió es la explicación pero ahora lo voy a a las imágenes me voy a las imágenes el mundo entero el mundo entero ha de saber que lo que usted hizo ahorita no coincide entre lo que predica y lo que practica y el mundo entero ha de saber que exactamente eso es lo que hacen los hermanos separados una cosa lo que dicen y otra cosa lo que hacen no coincide lo que dicen con lo que hacen lo vieron sacar el dinero donde mostró la imagen de San Roque vieron cuando yo le pedía y él decía que eso era un Dios y él lo tiene y él nos critica a nosotros porque dice que nosotros tenemos otro Dios y que nosotros somos ídolos y malditos las palabras se le revierten a él y a todos los protestantes si eso es verdad lo que él dice entonces ellos también son idólatras entonces también serían lo que ellos dicen pero como ellos aman el dinero prefieren ser malditos con el dinero y no con la Virgen María aquí está claro a la vista de todos que no es verdad lo que ellos dicen que cumplen la palabra de Dios y desde que llegó ha dicho que él es la iglesia de Dios porque cumple los diez mandamientos especialmente el de no tener a San Roque en el bolsillo y nosotros y nosotros cuando lo sacó del bolsillo o sea que no está cayendo a mentiras que él cumple los mandamientos así engañan a la gente a la católica lo cortan con un cuchillo de cartón eso es un cuchillo de cartón cuando yo pongo este primero o sea que me voy oro por un hermano y recibo esto a cambio de eso todo eso es idolatría yo de gracia recibí y de gracia daré dice la palabra pero cuando yo hago mi ministerio por amor a esto ojalá que no sea la tuya así y que lo esté haciendo por amor sí que no esté recibiendo dinero del Papa o de Roma y por eso por algo está defendiendo tanto tus intereses personales pero que sea la de Cristo la gloria y la honra sí y este da al hombre pero no mira mira Víctor con el respeto que usted merece con el respeto que usted merece con ese mismo respeto Víctor le voy a decir que eso que usted acaba de decir no está en éxodo veinte cuatro no está en éxodo veinte cuatro eso lo inventó usted ahorita pero en éxodo veinte cuatro dice claro no tendrá ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra debajo de la tierra usted está justificando lo injustificable porque Dios es Dios y él lo prohibió y punto sin excusa cúmplese es un mandato porque usted saca excusa que me lo gano no sé qué que me lo gano eso se llama excusa para quedar bien ante la gente pensando que la gente no tiene inteligencia para pensar o no tiene ojos para ver oídos para oír Víctor ¿me entiendes? yo no le prendo vela donde dice que hay que prenderle velas que el problema es prenderle vela lea eso veinte cuatro a ver si el problema es prenderle vela lea no te harás imagen ni ninguna ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra ahí no dice que hay que prenderle vela o no hay que prenderle vela eso no me importa a mí lo que me importa es que estamos leyendo éxodo veinte cuatro ese capítulo que usted lo ha recalcado remachado y los protestantes lo remachan pero no lo cumplen y si los católicos somos idólatras por tener a la madre del señor en una fotografía ustedes son idólatras por tener la imagen de hombres que no son de Dios incluso y los tienen en el bolsillo y los dos somos idólatras y lo que es igual no es trampa lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava pero que no nos vengan a decir que nosotros somos idólatras porque tenemos imágenes y el mundo entero hay un discurso distinto de lo que se predica de lo que se vive perdón de lo que se practica no hermano no es así no necesito ponerle lentes Dios hoy ha mandado al hermano Víctor aquí para que él sea un instrumento donde se manifieste la verdad de Dios donde se manifieste las cosas de Dios donde se ponga en práctica se vea claramente lo que tenemos que hacer los católicos con los hermanos que han sido engañados y que fueron de la iglesia católica Víctor, ¿sabe qué es lo que me ha dolido más de todo lo que hemos hablado hoy? ahí sí me hirió usted me metió un puñal en el corazón cuando dijo que usted era de la renovación carismática y era legionario ahí sí me puñaló ¿sabe por qué me puñaló? me puñaló porque sé que hay carismáticos y no porque me lo han contado sino porque yo lo he visto y porque hay legionarios y cursillistas que dicen que no hay que estudiar la Biblia que no hay que prepararse no van a los estudios de formación no estudian la Biblia odian la apologética y van a parar tarde o temprano confundidos, engañados quieren la prueba para la prueba un botón ahí está eso es lo que le espera a todos los carismáticos que no se forman y que no quieren la apologética eso es lo que le espera a todos los católicos que no quieren la apologética y eso es lo que los curas que no aman la apologética quieren que todos los católicos paren aquí como él siendo ya jefe de la renovación carismática siendo nombrado allá van a parar todos entonces cuando el padre toro viene a tratar de explicar la palabra de Dios para que la gente vea con sus ojos y oiga con sus oídos encuentro sacerdotes encuentro laicos que se enfrentan y dice a ese no hay que escucharlo porque eso es lo mismo y hay que ser ecuménico ecuménico sí pero tonto no y ecuménico es esto vean el ecumenismo vean lo que es el ecumenismo un hombre que lee la escritura otro hombre que lee la escritura él de una iglesia yo de otra iglesia él expone yo lo escucho yo expongo él lo escuche no nos agarramos a pelear nos amamos nos respetamos con cuánto amor lo ha hecho él que es digno de valorar con cuánto amor lo ha hecho yo digno de valorar ustedes no han visto a dos hombres peleando aquí ustedes han visto a dos cristianos dialogando porque se aman porque el mandamiento de Dios es aménse los unos a los otros él lo está cumpliendo yo lo estoy cumpliendo ¿dónde está el error? el error es que Satanás le ha metido a los católicos que esto es pelear que la vida no se hizo para pelear cuando escuchen eso digan en voz alta palabra de Satanás porque esa es la manera de Satanás pescar a los tontos de la iglesia católica y llevárselo para otro lugar y él dice yo no puedo ser como el perro que vuelve a su vómito porque eso está prohibido pero sabe que dice la Biblia que el perro que vuelve a su vómito no es aquel que antes era de la iglesia de Cristo y se salió y se metió una secta y vuelve a la iglesia de Cristo él está sacando eso de otro contexto el que estaba en la iglesia de Cristo y se salió comete un pecado de apostasía que dice primera de Timoteo capítulo 4 de la Reina Valera versículo 1 en adelante un pecado de apostasía y cuando esa persona reconoce su pecado y vuelve a la iglesia no es que el perro vuelve a su vómito es que se arrepintió como el hijo pródigo el hijo pródigo no es el perro que volvió al vómito es aquel que se vuelve a su vómito y regresó eso es otra cosa distinta vamos a escuchar primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante para que ustedes no se dejen confundir y vean con claridad pero el Espíritu dice claramente no el Padre Luis Toro el que escucha al Espíritu Santo ojalá y escucha al Espíritu Santo otra vez el Espíritu Santo dice claramente no necesita que lo escuche como lo escuchó anoche o no sé cuándo escúchelo ahorita está escrito en la Biblia y usted cree que es palabra de Dios el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos estamos en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe ahí está Víctor que ha apostatado de la fe y ha dicho yo era católico yo vivía era de la renovación carismática yo era legionario y ahora reniega apostata se sale de la fe es la apostasía es salirse de la fe irse renegar de esa fe lo que él ha hecho él no nació evangélico él era católico y cometió el pecado de apostasía pero cuando Víctor se va a dar cuenta que tiene pecado de apostasía si ningún católico tiene los pantalones para decírselo de frente Víctor eso es apostasía pecado mortal nadie nadie porque le está haciendo falta la caridad del amor donde está el amor por la oveja perdida de la que dice Cristo la noventa y nueve y va en busca de la oveja perdida quien ha venido a rescatar a Víctor nadie a nadie le ha importado a Víctor donde está la renovación carismática que le ha importado a Víctor donde están los curas que le han importado a Víctor nadie le ha importado a Víctor hasta cuando vamos a perder la oveja porque no tenemos el corazón de Cristo dejar la noventa y nueve y buscar la perdida y dice cuando la encuentra hace una fiesta la lleva a su hombro la cura y hace una fiesta encontrado la oveja perdida van a ver hoy hoy vamos a celebrar la misa por estas dos ovejas perdidas que han regresado a la iglesia y la vamos a recibir con la confesión la vamos a recibir con el credo para que vuelva para que se den cuenta que el cura no está peleando con la Biblia está rescatando las ovejas perdidas de la casa de Israel y es digno de hacer una fiesta hasta cuando el dolor grande que hay en mi corazón de ver como las ovejas de Cristo se pierden por ignorancia ustedes no ven aquí un corazón malo ven un corazón bueno un hombre amoroso un hombre que busca de Dios un hombre que tiene sed de Dios pero que no sabe encontrarlo que le engañaron diciendo que Dios le daba la gloria fuera de la iglesia que Cristo no fundó ninguna iglesia que le engañaron diciendo que Dios prohíbe a las imágenes cuando Dios prohíbe a los dioses falsos no tendrás otro dios fuera de mí esto es lo que el Señor manda pero por qué no le hacemos caso es necesario que hoy pongamos la mano en el corazón reflexionemos porque mañana si no se estudia la apologética mañana no uno de la renovación muchos y yo tengo experiencia en Venezuela San Antonio del Táchira con nombre y apellido pues San Antonio la renovación carismática toda se metió a protestante y formaron la renovación carismática protestante porque no querían la apologética porque no les importaba defender la fe porque la Biblia no se hizo para pelear y ahora que son evangélicos ahora si pelean con la Biblia pero cuando eran católicos no vean a Giovanni el pastor de esa renovación carismática que debatió conmigo San Antonio veanlo que era de la renovación carismática que decía no hay que pelear con la Biblia no se hizo para pelear pero ahora si llegó con la Biblia a pelear conmigo si a eso lo llaman pelear ahora si que es evangélico ahora si cuando era carismático no el diablo engaña de mil maneras y hay que estar pendiente y repítelo la apostasía el pecado grande pero el espíritu dice claramente que los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores esta mañana o la noche un espíritu le habló a él escuchando a espíritus engañadores siga y a doctrinas de demonios eeeh 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 y él se siente orgulloso de eso de doctrinas de demonios de doctrinas de demonios se siente orgulloso y por qué cae en la mano de esa doctrina de demonios escuchen por la hipocresía de mentirosos que por la hipocresía de mentirosos porque están los mentirosos que juegan palo en la calle en la casa en toda parte le llegan a ustedes para sacar a la gente con mentiras diciéndole que esto es un dios cuando el mundo entero sabe que esto no es un dios que esto es una imagen una representación de algo o de alguien en este caso no la representación de Dios en este caso la representación de la Virgen María la Virgen María está en el cielo y aquí está la fotografía y esa representación de la Virgen María no está prohibida no hay una cita donde diga prohibido la imagen de la Virgen María no hay que son bíblicos comprébeme donde diga que está prohibido la imagen de la Virgen María ahí está prohibido donde dice prohibido los dioses falsos los dioses falsos prohibido las imágenes de los dioses de los ídolos el hermano todavía no se ha enterado hermano Víctor de corazón debe saber que un ídolo no es una imagen Romano 1 de Corintio capítulo 8 versículo 4 Víctor no sabe que es un ídolo pero hoy se lo voy a decir que es un ídolo verán que un ídolo no es una imagen a él le enseñaron de la Reina Valera le dame a él le enseñaron que una imagen es un ídolo pero la Biblia Reina Valera aunque le quitaron sabiduría dice otra cosa distinta por eso a Víctor se le respeta pero no se le cree ¿por qué se hizo la Reina Valera la Sabiduría? ¿por qué no leí la Católica? no, yo voy a leer esa Biblia porque tengo ¿sabe cuánto evangélico tengo aquí? ¿sabe cuánto evangélico tengo aquí? ¿sabe cuánto evangélico tengo aquí en la pantalla? no sé cuánto evangélico tengo y tengo más de mil evangélicos están aproximadamente 12.000 personas aproximadamente y aquí y yo le estoy no ¡epa! ¡epa, Víctor! ¿sabe qué, Víctor? mire, ¿sabe qué, Víctor? ¿sabe qué? esa es la opinión suya pero este es el canal mío y esta es mi parroquia mi parroquia es el mundo yo no tengo parroquia mi parroquia es el mundo es ese canal de mi parroquia entonces usted no lo sabe por eso le voy a predicar a ellos listo acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos 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 no imágenes ídolos sabemos que un ídolos sabemos que un ídolos a ver que es un ídolos a ver si dice un ídolos es una imagen pongan cuidado pongan la lupa miren la mentira en que caen los hermanos separados otra vez, sabemos sabemos que un ídolos y lo repito porque los evangélicos no saben que es un ídolos repítalo sabemos que un ídolos ah, vamos paren la oreja pongan la lupa ya le hagan a ver si dice el ídolo es una imagen otra vez, sabemos sabemos que un ídolos y si lo sabemos ningún protestante no va a engañar otra vez sabemos que un ídolos sabemos que un ídolos nada es en el mundo nada es en el mundo y que no hay más que un dios 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 pues aunque haya algunos que se llamen dioses ah, pues aunque haya algunos que se llamen dioses los ídolos son dioses que sepan los protestantes que aunque hayan muchos dioses escucha lo que viene sea en el cielo o en la tierra ¿se acuerda de exodo 24? no te hagas estatua de los ídolos de los dioses en el cielo o en la tierra ¿se acuerda de exodo 24? que él creía que era imagen siga como hay muchos dioses y muchos señores como hay muchos dioses y señores que sepan los protestantes del mundo entero y que sepan, Víctor escucha lo que viene escucha lo que viene para nosotros sin embargo solo hay un dios para nosotros otra vez para nosotros sin embargo solo hay un dios y que sepan los dioses y que sepan los dioses que sepan los dioses y que sepan los dioses pura mentira no tienen ni respeto por la palabra de Dios y se burlan de la palabra de Dios y eso no es correcto si le voy a permitir si le voy a permitir y ya vamos a terminar ¿qué hora es? ¿qué hora es? son las cuatro y media vamos a permitirle Víctor no se alargue mucho porque ya estamos cinco minutos cinco minutos y ya bueno yo no vine a ganar esta batalla porque la batalla es de Dios y el Espíritu Santo y si yo soy avergonzado entonces el que vino conmigo también fue avergonzado y tú escuchaste eso Dios tú honrarás a tu siervo tú honrarás a tu iglesia pero esa iglesia que tú bautizaste en la humanidad de Pedro Jehová Jesús dice Hechos capítulo 3 yo no quise morder por eso le dije yo le traté con misericordia porque si voy a usar malaquía capítulo 2 por favor antes no no cinco minutos tengo tres todavía malaquía capítulo 2 es para usted ya que él me entregó hace rato mensaje del Espíritu Santo no es cierto ahora yo le voy a entregar a él el mensaje pero sabe de quién el mensaje que te voy a entregar es el mensaje de la profecía de Jehová a través de malaquía escrito está y es para usted y para todo Roma y si no hacéis lo que dice escúchame lo que dice la palabra malaquía disculpa malaquía a la reina valera le falta malaquía bueno para ustedes sacerdotes permiso si no la escuchan ni se preocupan de glorificar mi nombre dice llave de los ejércitos les lanzaré la maldición y maldeciré también sus bendiciones ya les he maldecido porque ninguno de ustedes toma su oficio en serio ahora hechos capítulo 3 ese es importante para mí recibiste la palabra de Dios y es para Roma Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena escuchen bien no hay broma es Jesús es Pedro y él fue fiel él no sirvió a María no está escrito en ninguno de Pedro de los apóstoles que hay que rendirle culto a María ni homenajear a María María si tú eres hijo de María yo me declaro María no sabes por qué porque amo a María y obedezco María me dice amo a María y María me dice Víctor ve haga todo lo que Jesús te mandase entonces yo me voy a Jesús y digo Jesús vengo a ti y sabe que me dice Jesús ve haga todo lo que mi padre te manda ahora hechos 3 escuchen no escuchen porque estoy aquí y porque él está acá y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo si vale todo esto por favor para respeto de Dios porque no va a tener sentido esto y no creo que jamás venga otra persona para ser y no sabe el evangelio ni la palabra de Dios porque a este hombre está defendiendo no crean que está defendiendo usted está defendiendo su doctrina está defendiendo su viaje le gusta a mí también me gustaría a la puerta del templo que se llama la hermosa escucha como se llama la congregación de Pedro y Juan que se llama la hermosa la hermosa UPA que vergüenza lastimado dice el católico para que pidiese limosna de los que entraban en el templo entiende la iglesia católica la fundó el señor que él sabe que se llama Constantino pero el el sacerdote el sacerdote de ello si viene de la genología de los fariseos y los fariseos como son amadores y tienen la ley que vive de la ley no del mandamiento sino la ley del pacto de Moisés entonces ellos se atreven a anular el mandamiento primera de Dios y continúan con la imagen y dicen que no es que es una foto que es sagrada sagrada es la palabra y el mandamiento de Dios y hay que obedecer y yo me voy con el espíritu que viene y le dejo ese espíritu santo a lo cual están invocando hoy vos sabes que le voy a contar algo sacerdote mi testimonio mira cuando estaban cantando alabando a la misa a las chicas el espíritu santo yo danse y lloré yo danse y lloré y me emocioné la forma que Dios ama por eso digo Dios ama lo católico pero no ama dos cosas y tengo que decir no ama las obras de los católicos y nos ama a su sacerdote dios agradezco hermano que me haya leído mal aquí es elito vito quiero agradecerle que me haya leído mal aquí pero quiero pero quiero que me mire para agradecérselo vito de corazón te agradezco que haya leído mal aquí es y eso es un mensaje y lo acepto Dios nos dice a los sacerdotes que tenemos que cumplir con nuestro deber y por eso usted me ve aquí cumpliendo con mi deber porque tengo que cumplir lo que dice mal aquí y los sacerdotes que no están cumpliendo con su deber de formar al pueblo llevar al pueblo a Dios pila porque eso es verdad esa palabra de Dios y eso se tiene que cumplir pero Víctor voy a hacer las mismas palabras suyas usted dijo yo amo a María y yo también la amo y sabe que dice María haga lo que él les diga este Víctor y yo me voy a Jesús y le digo a Jesús que quiere Jesús y él en Juan capítulo 19 versículo 26 dice ahí tienes a tu madre y yo le hago caso a Jesús que me dice que es mi madre y Juan le hizo caso y desde ese momento se la llevó a su casa entonces me toca a mí me toca a mí me toca a mí por eso nosotros tenemos a María porque él le dijo y le doy capítulo y versículo Juan 19 26 Jesús que quiere de mí ahí tienes a tu madre llévesela a su casa y Juan se la llevó a su casa ahora ahora quiero decirle este fueron esas dos cosas que habló bueno yo quiero decirles que me siento muy feliz muy contento agradecido con Dios también agradecido con hermano Víctor porque de verdad que ha sido maravilloso fantástico como comence le digo termino en Víctor hay un buen corazón ha quedado reflejado ese buen corazón buena intención pero eso no lo hace todo creemos que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra y da fruto y termino como él terminó con una cita yo también termino con una cita termino con una cita él leyó la de hecho y yo leo la de Ezequiel capítulo 2 versículo 1 Ezequiel 2 1 Víctor voy a leer Ezequiel 2 1 que con eso termino usted termino con una y terminamos Ezequiel 2 1 nos viene a decir por qué yo estoy aquí y por qué le predico a ellos incluso a él listo oiga me dijo hijo de hombre me dijo hijo de hombre ponte de pie ponte de pie yo estaba en Venezuela me mando para acá te voy a hablar en el mismo momento en que me habla entra en mí un espíritu y me hace ponerme de pie me hace ponerme de pie entonces oigo que me dice hijo de hombre hijo de hombre te envío donde los israelitas a un pueblo de rebeldes a los israelitas los rebeldes a los cristianos rebeldes sería lo moderno a los protestantes sería lo actualizado que es el nuevo pueblo de Dios los cristianos pero hay cristianos rebeldes vaya los rebeldes que se han revelado contra mí se han revelado contra el señor siga ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy pecado de apostasía 500 años de apostasía llevamos siga siga te envío donde esa raza de cabezas duras ¿qué? te envío donde esa raza de cabezas duras ¿qué? te envío donde esa raza de cabezas duras lo han visto ustedes lo han visto siga y de corazones obstinados y de corazones obstinados siga para que les digas para que les digas esta es la palabra de Yahweh esta es protestante esta es la palabra de Dios este es el evangelio de Jesucristo que como sacerdote del Dios Altísimo vengo a predicársela y escucha lo que me dice el señor siga te escucharán o no te escucharán a mí que no importa otra vez te escucharán o no te escucharán ese es el problema suyo Víctor porque son una raza de rebeldes pero sabrán pero sabrán pero sabrán y él lo ha reconocido lo sabrán que hay un profeta en medio de ellos lo saben ellos saben que yo no soy cualquier tonto ellos saben que soy un profeta de Dios que él me ha mandado y que conozco las escrituras y que vengo de parte de Dios Altísimo lo reconocen siga y tú hijo de hombre y tú hijo de hombre no les temas escuche otra vez no les temas escuche otra vez no les temas me insultaron me maldijeron me dijeron y me dieron temblar yo no nací el día de los truenos el espíritu de Dios me fortalece otra vez dale no les temas no les temas dale no temas a sus amenazas otra vez no temas a sus amenazas me dieron cuenta como me amenazó que los días míos estaban contados que bueno me faltó decirme de que me iban a matar no le teman a sus amenazas ustedes vieron ayer el video no temas a sus amenazas no temas a sus amenazas amenazan a la gente se va a ir para el infierno todo maldito condenado no teman a sus amenazas siga serán para ti como sarsas u ortigas como un escorpión donde te hayan sentado por eso ustedes verán que con amor les predico que me escuchen o no me escuchen yo cumplí mi tarea vamos a darle gracias al señor por esta bella oportunidad que nos ha brindado padre omnipotente le damos gracias porque a través de este compartir con el hermano Víctor el mundo entero ha escuchado tu palabra y tú por medio de tu santo espíritu va revelando a cada uno cuál es el camino a seguir gracias porque tu palabra es la lámpara para nuestros pasos luz en el sendero señor tú me has elegido tu sacerdote como aquel profeta que llevaba el mensaje yo he sembrado la semilla te encargo de hacerla crecer y que dé fruto para ti no es imposible ya hemos visto los frutos que han ido surgiendo y hoy dos ovejas que estaban descarriadas que han caído en el pecado y apostasía volverán a tu iglesia te suplico que todos los hermanos tengan la oportunidad de conocer la verdad la docilidad de escuchar tu palabra para que pronto haya un solo rebaño bajo un solo pastor y a ti digo Dios que quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos antes de darle la bendición debo decirles que el papá me ha enviado como misionero de la misericordia estoy llevando la palabra de Dios por la misericordia de Dios a los hermanos separados para que ellos también tengan quien le predique la verdad me ha mandado también a confesar los pecados reservados a la santa sede y en abril nos ha pedido al misionero de la misericordia una tarea más preocuparnos por los pobres por los pobres por los necesitados entonces es necesario que nosotros nos preocupemos por los pobres como nos han dado esa misión yo les pido de corazón como misionero preocupense por los más necesitados de su familia de su comunidad recuerden que el examen final será tuve hambre me dieron de comer tuve sed me dieron de beber hace el bien y no mire a quien practiquen las obras de misericordia las obras de caridad y si alguno quiere practicar la obra de caridad con el pueblo de Venezuela que está pasando hambre se está muriendo de hambre la gente han visto las noticias no hay comida no hay medicina el gobierno no permite que se pase comida que se pase medicina hay que pasarla escondidas y si ustedes quieren ayudar se abrió una aplicación por internet que se llama Patreon así Patreon ahí el que quiera baja la aplicación se mete coloca sus datos coloca hacia donde va yo me encargaría de llevarle esa comida a los pobres con lo que ustedes den y podrán luego cuando ponen padre Luis Toro allá va y luego dice cuánto va a colocar mil guaraní lo que sea y eso va a llegar mensualmente para ayudar a los pobres los hermanos que me están escuchando si quieren practicar obra de caridad también con los venezolanos pueden hacerlo así si no quieren no hay ningún problema pero practiquenlo en su iglesia hay gente que está necesitada practiquenlo allá en su pueblo en su comunidad practiquenlo allá y si ustedes creen que esa plata no va a llegar a los pobres no hagan nada no de nada pero que no sea una excusa para no hacer obra de caridad está bien dicen yo no confío en el padre a lo mejor se agarró eso para él que Dios sabe que no es así que lo estoy dando a los pobres pero puede ser que ustedes lo duden y eso es eso es factible está bien no de nada pero agarre de cada cosa que Dios le dé de su sueldo puede no la décima parte puede dar más ayude a quien no tiene techo ayude a quien necesite la medicina ayude a quien no tenga para comer haga algo así dice Jesús que estamos atesorando tesoros en el cielo donde no lo daña la polilla y donde no hay ladrón que se lo coma voy a darle las gracias a Víctor públicamente y antes de darle la bendición y a Víctor a todos los hermanos separados que me están siguiendo a través de las redes sociales un abrazo para todos ustedes pero como ustedes están virtualmente no lo puedo hacer pero hermano Víctor con todo el amor quiero darle un abrazo de agradecimiento ¿Puedo agradecer más de eso? bueno Bueno, yo quiero honrar a este hombre, hay que ser valiente para servir a Dios, ¿me entienden? No importa nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra ignorancia, lo importante es tener voluntad para servir a Dios. Y como le vamos a servir a Dios, recién el pidió, el dijo, que Jesús dice, cuando tuve hambre, ¿verdad?, me diste de comer, démosle comida a los pobres, a los hambres, gente, cuando tuve frío, me diste un abrigo, déle ese abrigo, por favor, gente, cuando estuve en la cárcel, no me visitaste, dice, déle ese abrazo a ese carcelero, a la viuda. Consuelo a los amparados, oh, bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de mi Señor Jesús, es una honra para mí estar aquí, representarte a tu palabra. Yo no lo dije, fuiste todito tu Señor, yo no la, fuiste tú, hablaste a tu pueblo, y le hablaste a tu sacerdote. Y efectúe tu voluntad, mi Señor, y no la mía, sino siempre sea la tuya, y no la del sacerdote, sino la de que está en él, sea la gloria y la honra, que es el Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, yo sé que este día no será lo mismo, yo sé que este día mañana no te burlarás más de tu hermano, mañana vas a bendecir a ese cristiano, mañana vas a bendecir a ese cristiano, mañana vas a bendecir a ese cristiano, mañana vas a bendecir al borracho, a la prostituta, al ladrón, mañana lo consolará. Hoy es un día de Dios, mañana Dios estará en cada uno de ustedes, y ya no seremos igual, porque Cristo, mi fe dice que Cristo estará en cada uno de ustedes, eso, yo me voy con esa certeza. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Viva Jesucristo! ¡Aleluya! 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 La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompaña para siempre. Hermano, ahorita regresamos, no se vayan, si se van a comer, sin tenerlo malito o que sea, más o menos, unos veinte minutos media hora, estaremos en la Santa Misa, y vamos a recibir, venga, donde está los hermanos, presentándolo a la cámara, venga por acá, vamos a recibir en la Iglesia, a estos hermanos que han vuelto a la iglesia y ahorita en la misa no se pierda esta fiesta aquello que dice Lucas 15 de luna en adelante si una oveja se ha perdido la encontramos vamos a hacer esa fiesta a los cristianos a la hermana que ha vuelto a la iglesia y a su esposo que no lo veo por ahí